¡Eh! ¡Enhorabuena! Señoras y señores, hoy arrancamos programón divino para ustedes, para que pasen una mañana excelente. No saben lo que tenemos hoy para ustedes. ¡Increíble! Además, aquí ya estamos preparados para recibir a nuestros invitados y hablar del tema del día, de saber cómo ayudar a los niños a resolver sus conflictos y muchísimo más de lo que vamos a tener aquí en el programa. Tendremos de todo para todos y ustedes nuestro invitado especial. Y si no me creo, quieres saber todo lo que tendremos, le presentamos el Hoy. Mira. Arrancamos con una nueva jornada y ya están listos para ti lo mejor de información, diversión y el más sano entretenimiento, familia. Alambera, Decile Durán y Gonzalo Fernández están listos para encender tu mañana. Así que no lo dudes y ponte cómodo. En la cocina de Enhorabuena, tendremos recetas sanjuaneras para recibir la noche más fría del año. En el tema del día, ¿cómo ayudar a los niños a afrontar y no resolver conflictos? Participa a través de las redes sociales y nuestro número de WhatsApp. Tu opinión es muy importante para nosotros. En nuestro espacio de moda, hablaremos sobre las texturas en gamusa, como nuestro columnista Marco Antonio Gutiérrez. En primera fila, Alan y Gonzalo te traerán lo mejor del séptimo arte y hablamos del estreno de la semana, Buscando a Dori, una película muy esperada. Porque queremos estar más cerca de ti, visítanos en las redes sociales. Dale me gusta a nuestra página de Facebook, síguenos en Twitter y enciende tus mañanas. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! ¡Oiga, hoy es jueves! ¡Sí, que se pierda! Hoy San Juan, y no pueden perderse las recetas que tendremos acá. Enhorabuena para que usted pueda acompañar mejor su San Juan, porque estamos acostumbrados siempre a reunirnos con la familia. Tal vez no podemos quemar, no podemos hacer fogatas, negocios artificiales, pero si vienen amigos, vienen vecinos a la casa y siempre se comparte un panchito, un perro caliente, un hot dog o un choripán. O un sucumbe. Exactamente, papá. Bien, me gusta el estilo. ¿Cómo se llama usted? Gustavo. Gustavo, gracias Gustavo, espectacular. ¿Qué planeta es para hoy día? ¿Qué planeta es para hoy día? Nada, el poder compartir el programa, me parece. Ya tranquila. ¿Por qué no te preocupes? Nada, si te haciéndole la libertad. Escucha, pregúntale a Gonzalo vos, pregúntale, ¿qué tal es para hoy día? ¿Qué planeta es para hoy día? Bueno, nada, la verdad que nada, nada, no tengo nada que hacer, pero si les importa, me avisan en mis redes sociales. Ahora sí es. Vamos a la fiesta del morongo. Ahora sí, ahora sí, ¿qué iba a contar? ¿Le hacemos? Ya qué. A mí no me sale, sí, pero yo les aplaudo. Yo les aplaudo. Yo les aplaudo. Y debo confesarnos algo, mi hija en la gimnasta, no, la del medio, tiene la misma coordinación mía para jugar, le sub hace esto. ¿Y es gimnasta? Cállense la boca. El cine está manejando, pone lleno a la izquierda, se va a la derecha. Esto es le sub, ¿sabe jugar le sub? Claro. Ya, jugamos normal, ya, yo te voy a mostrar cómo juega Agustina. Ya, a ver. Ahí no se va a hacer la burla, a ver. Ya, le sub. Es como cuando el cine juega chinchiba y me lo dice. Tal cual, tal cual. Un chinchiba y me lo dice. Ay, Dios. Esto va para largo. Chinchiba y me lo dije, pero un rato sobre él. Un chinchiba y me lo dije. Ay, igual, tú son los chinchiba y me lo dije. Ya está, chao, chao. Oiga, hoy la vamos a pasar muy, pero muy bien. Vamos a saludar a Diana, la que viene a completar el equipo de Enhorabuena, porque todos mantienen bien informaditos durante toda la mañana. ¿Cómo estás, Diana? Se levantaron de muy buen humor, ¿no, los chicos? La verdad que sí. Estaban muy, muy bien. Pareciera que afuera esta noche, la noche de San Juan, ¿no? Porque estaba con todas las pilas. Pareces, pareces. Está en mi internita. Ajá. ¿Cómo estás, Diana? Ahora deciré, ¿cómo estás? Quiero contarte que creo que eso de la noche más fría del año se va a cumplir este año porque hoy amaneció de frío, que no tienes idea. Tú sales y, claro, ves por la ventana antes de abrirla y el sol radiante, hermoso, ni una sola nube, pero sales a la calle y es como estar en la cumbre. Bueno, parece que estamos en el mismo lugar, Diana. Diana, hoy nos traicionó. Exactamente pasó lo mismo. Salí de mi casa, o sea, miré por la ventana y el sol era un espectáculo. Y decía, me hace frío aquí dentro de la casa. La casa está fría. Salí, me quiero morir del frío que hace afuera. Parece que sí se va a cumplir después de mucho tiempo de que hoy es la noche más fría del año. Impresionante. Así que, bueno, hay que abrigarse, que el sol no lo engañe. No, no, no. Si hay sol, igual salgase con chalina, chullo. Y los guantes porque hace mucho frío. Pero, a ver, esta noche, ¿qué van a hacer esta noche? ¿Van a comer hojado? ¿Qué hacen en Santa Cruz? Deciré. Se acostumbra a comer los panchitos, se acostumbra a ronchirse con los amigos, con la familia. Mucha gente se va hasta Porongo. Mucha gente decide irse hasta los pueblitos, donde todavía se hacen, se realizan las fiestas tradicionales, juegos tradicionales. En Porongo es donde caminan en las brasas, ¿no? Exactamente. ¿Tú lo hiciste alguna vez? Nunca, ni lo haré. Se lo ve muy terrible, ¿no? O sea, es una tradición en Porongo, ¿no? Sí. Porque te cuento que en mi casa, celebrar, celebrar, antes, cuando éramos chicos, me acuerdo, mi papá nos hacía la fogata cuando se permitía, cuando se podía. Pero yo creo que era más porque aprovechaba sacar las cosas que ya no les servían, digamos. Nosotros felices de la vida. Pero después celebrar, celebrar como tal San Juan, nunca lo hemos hecho. Pero sí, aprovechar a irse con la familia, irnos al campo. A mí me encanta irme al campo. Y es hermoso, porque ahí ves como los chicos y como hasta uno libremente está ahí disfrutando de todo alrededor. Así que hay que hacer algo. Claro que sí, hay que ir a hacerse un locrito de gallina. ¡Muy rico! ¡No, qué bello! Bueno, aquí en la noche estamos esperando, claro, sin fogatas, porque van a haber sanciones. Y vamos a estar mostrándoles, hablando de eso, los operativos que se han intensificado impresionantemente. Han clausurado, no solamente aquí en La Paz, sino también en Cochabamba, empresas clandestinas, donde hacen salchichas que no son aptas para el consumo. ¿Por qué? Porque le ponen ingredientes que no son aptos. Y bueno, ahí hay que tener muchísimo cuidado al momento de comprar, porque hoy habrá al menos muchísima demanda. Así que, bueno, vamos a estar hablando de San Juan, también del paro de 48 horas de la COP, que ha iniciado el día de hoy, concluye mañana. Así que, estaremos con movilizaciones, también muchas movilizaciones a nivel nacional. Al menos en la sede de gobierno, evite ir al centro. Vamos a hablar entonces pendiente, y ya, ya nos vemos en un ratito. Nos vemos, chao de cine. Chao, chao. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué sacerdito! El tortulín. Oiga, atención, no se olviden que mañana tenemos un súper reto de baile, y usted puede apoyar mediante las redes sociales. Poneme el Facebook, por favor. Mira, ese es el Facebook, donde están las dos fotografías, y usted tiene que poner me gusta a cualquiera de las dos. Pero recuerde que tiene que abrir la foto, no poner expresión ni nada. O sea, ponerle me gusta es fácil y sencillo. Ahí está el equipo de Santa Cruz de la Sierra, Hola País Santa Cruz. Jessica Suárez, está Reyes Santilo, también está invitado internacional, Alejandro Alcey, y cómo no, el papucho de papuchos Jorge Robles. Ese es el equipo que mañana va a estar bailando, representando a Hola País Santa Cruz. Pero, por el lado de Hola País La Paz, también tenemos unos papuchos y mamuchas. Comenzando el señor Eric Arauco, va a estar también representando a todos los deportistas con el baile del swing. En la seguridad privada, también va a estar Alejandro Pinedo, obviamente mostrando el físico y los músculos que tiene. Tengase. Natalia Girard con el swing, que no sé, hasta ahora yo nunca la he visto bailar, la verdad. Igual. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Y Diana Ara, que me contaron que tiene ocho, ocho premios de baile internacional, y mañana lo va a demostrar. O sea, va a ver por qué le dicen Diana Ara, la swing de P.A.T. Mañana lo vamos a ver, va a estar espectacular. Eso va a estar buenísimo. Sí, así que usted, señor, señora, participe mediante las redes sociales y ponga me gusta en las fotografías del equipo que manda. Mirá, mirá, hay un pequeño adelanto ahí. Se están ensayando duro, brother. Increíble, ¿no? Sí, Jorge mandó noticia. Con swing. Oye, sí, y eso ya ha causado muchas expectativas, así que presten atención, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Cuál será el equipo mejor preparado? ¿Cuál será el equipo que nos va a sorprender en este reto? No más. Chicos, no tenemos piedad. Les propongo algo. Tiedad. La hambre era, pero sí. Pero sí, pero sí, pero no. ¿Nos vamos a un corte? Por favor. Un corte comercial y volvemos. Tenemos una invitación hecha a tu medida. Participá del paseo Senta Voluntario, acompañado de Chavos Salvatierra y todos los guerreros. Pedaleá hasta llegar a la meta de la solidaridad. Con tu inscripción te convertirás en un Senta Voluntario. Tu colaboración construye. Inscríbete en SportsZone. El costo de la inscripción es de 40 bolivianos. Monto que en su integridad irá en apoyo a todos los proyectos que llevan a cabo los Senta Voluntarios. Te esperamos. ¿Fuera todo el mundo se fue? ¿Mi bici? Senta Maratón 2016. Y estamos listos ya para hablarles precisamente de esta invitación que nos hacían precisamente Chavos Salvatierra y Pablo Fernández del paseo Senta Voluntario. ¿Qué es lo que deben hacer? Yo no se los voy a explicar. Voy a descargar que mis invitados sean los encargados de contarnos de qué se trata y qué es lo que se va a realizar este 25 de junio. Hernán González, gerente nacional de responsabilidad social del Banco Mercantil Santa Cruz, nos acompaña. Además, Oliver Brito, gerente de marketing de SportsZone. Pepe Rivera y Mónica Gamarra, guías del paseo Senta Voluntario, también están con nosotros para darnos detalles de esta actividad. Bienvenidos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por ser solidarios, por hacernos sentir siempre como en familia. Estamos compartiendo este gran reto que tenemos la Senta Maratón 2016, para llevar más sonrisas y esperanza a quienes lo necesitan. Y a este gran telemaratón, gran carrera televisiva, se ha sumado SportsZone con toda la gente, el chavo Salvatierra, con todo su equipo, para que podamos hacer el mismo día sábado un paseo para llegar a la meta de la solidaridad. Qué bueno, hemos visto como muchas personas, muchas empresas se han unido, porque lo hemos dicho desde el inicio, Hernán, que la Senta Maratón no es exclusiva de una entidad, de alguna institución, es de todos. Todo el país puede realmente construir el futuro de muchos niños jóvenes, de personas que están esperando ese aporte en relación a la salud, la ayuda necesaria con la educación, el deporte. Y nosotros precisamente relacionado a eso, saludamos nuevamente a nuestros invitados, para que ellos se encarguen de realizar la invitación y así también hacerlos parte a todos ustedes de nuestra Senta Maratón y de que ustedes sean un Senta Voluntario. Bienvenidos. Muchas gracias. Cuéntenos por favor, ¿de qué se trata este paseo? Bueno, es un paseo solidario que se realizará este sábado 25 de junio, parte de Urugó Golf, que está situado a unos 3 o 4 minutos del puente del Urugó. El costo del paseo es de 40 bolivianos, la inscripción es de 40 bolivianos, la cual será donada íntegramente a lo que es la Senta Maratón. Y bueno, además el participante recibirá un kit con una mochila y algunos regalos de auspiciadores. Y bueno, contaremos con la presencia de muchos ciclistas profesionales, de familias completas. Y bueno, vamos a tener ambulancias, apoyo logístico, apoyo técnico y la presencia de nuestros guías que ya son muy conocidos en Santa Cruz. ¿Qué paseo vamos a hacer? Porque además uno ve y hace la invitación, chao, se hablan de los equipos profesionales y uno dice, no, yo la verdad no soy mucho de, o sea, no lo hago de forma profesional y a veces la gente se cohibe de poder participar. Sin embargo, esto es abierto para que todas las familias puedan ir. Efectivamente, aprovecho la oportunidad para invitar a todas las familias que se sumen a esta campaña voluntaria. Es un paseo que no tiene más de 20 kilómetros, es muy cortito, un recorrido previsto justamente para que sea, participe todo el que quiera ser parte de esto y aportar a esta campaña. El recorrido sale de Urugó Golf y llega a Urugó Golf en casi 20 kilómetros en total, pero las personas que participen tienen que estar seguros de que van a contar con camionetas de apoyo, con ambulancias, con mecánicos, con todo el soporte que necesitan para poder terminar el paseo. Mónica dice que nos vamos a encontrar con un terreno apropiado para la ocasión y mejor si es todo asfalto, decía por ahí. El terreno es apropiadísimo para personas principiantes, para personas que ya manejan un poco más, niños, personas mayores, para todos. Por eso es que hacemos la invitación nuevamente, esperamos verlos a la una de la tarde ahí en el Urugó Golf. Que se inscriban en el Sport, son 40 bolivianos nada más, van a tener un kit y los 40 bolivianos se van en la totalidad para la aportación de este Centamarato. Qué bueno, ¿no? El ver que a través de las diferentes posiciones donde nos encontramos podemos ser parte de la ayuda, ¿no? Indiferente de qué tipo de función ejercemos, indiferente de dónde nos encontramos, dice que no es donde estemos sino lo que hacemos de donde estamos. Y esto es precisamente la muestra de eso, de que diferentes personalidades, diferentes personajes, diferentes actividades también se están poniendo a nuestra Centamaratón. Y eso es lo que queremos, de que usted se siente incentivado, que usted sepa de que puede ser parte de esto, de que puede disfrutar este sábado de un día familiar, de poder divertirse, de poder compartir con la familia, de poder aprovechar. Quizás ya habían pasado muchos sábados lejos de precisamente eso, de reunirse con toda la familia. Esta es la ocasión ideal y más sabiendo de que podemos ayudar a construir el futuro de muchos niños que están esperando por esto. Hernán, nosotros hemos tratado de darle a conocer a toda la población sobre las diferentes fundaciones a las que se ayuda, para que también se sientan involucrados de ello. Sí, son diferentes proyectos. Beneficiamos desde que hemos iniciado los proyectos sostenibles de responsabilidad social en el 2012 a más de 5.000 personas. Solo en las escuelas sociodeportivas tenemos tres escuelas, dos en La Paz, una en El Alto, una en El Torno y otra aquí en la Radial 26, donde beneficiamos a más de 1.000 niños en forma directa y más de 4.700 en forma indirecta solamente en el proyecto de las escuelas sociodeportivas, Educando Valores, Haciendo Deporte. Y estas latitas están en las calles, no solamente con la participación de todos los presentadores que tenemos en P.A.T., ya está bastante pesadita, ojalá que todas estuviesen así, para que podamos agarrar y abrirlas junto con ustedes, centavoluntarios, este día sábado, en las agencias del Banco Mercantil, para poderles mostrar cuánto estamos logrando, centavo a centavo, se pueden hacer millones y se pueden ayudar a miles de personas. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. Excelente jornada, entonces, para el sábado. Una pequeña acotación. Pero claro que sí. Este, hay otro paseo que se está realizando también el sábado. Quiero hacer esa aclaración para que la gente, hay mucha gente que confunde y creen que están aportando a este paseo. Que al momento de inscribirse, ellos sepan a cuál paseo están yendo. El paseo este, las inscripciones son en Sports Zone, en Design Center, en el tercer anillo, en frente de Lice Norte. Perfecto. Todo lo que aporten, el costo total de la inscripción va todo a beneficio de la campaña. Qué bueno. Verifique bien a qué paseo está asistiendo, que sea el nuestro, que sea el poder ayudar a los diferentes niños, a los jóvenes, a personas adultas que están esperando, porque dentro de los proyectos también está el de salud, el poder ayudar a las personas que están necesitando de esa ayuda diaria. Ya Hernán nos explicaba un poquito acerca de estos diferentes proyectos y queremos agradecerle muchísimo por este tiempo, por acompañarnos, por estar aquí y de verdad que tenga mucho éxito en este paseo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias por ser Centa Voluntario. Gracias a ustedes y les invitamos, participen con nosotros en la Centa Maratón 25 de junio, todos podemos ser Centa Voluntarios, les esperamos. Así es, ahí vamos a estar a través de la red P.A.T., vamos a estar mostrando absolutamente todo y contándoles qué es lo que está sucediendo con nuestra Centa Maratón. Con invitados especiales, artistas invitados también, que estarán presentes aquí en nuestro set. Usted no puede ser, puede quedarse fuera de esto, tiene que ser parte, tiene que ser un Centa Voluntario, así que nos vamos a estar esperando. Continuamos con más. IMA, calidad que pesa. Cocina. Echazo, fiesta señores y señores, arranca la cosa. Viene a tu chapa, 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 Ven pa' acá, si tú no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que la paz dupla, porque está de infarto Hoy nos acompaña como todos los jueves The Big Boss, The One, The Glick Así es, Inba Hoy hacemos unas albóndigas de pollo Que están para morirse Qué cosa más buena que es esto Lo vamos a acompañar con una ensagadita Una preparación rápida, sencilla y muy barata Sin más preámbulos, los ingredientes para que ustedes puedan a nos cambiar Hoy hacemos albóndigas de pollo Y para eso necesitamos 10 albóndigas de pollo tipo de Ipa, por supuesto Para la ensalada, 150 gramos de queso, quesito criollo Un pepino, cebolla, aceitunas negras, cantidad necesaria Dos tomates, orégano, cantidad necesaria Aceite, vinagre, miel, perejil y sal Así, así como está Espectacular receta la del día de hoy Vamos a arrancar ya mismo rapidini Voy a cortar un poquito de pepino En esta ocasión Vamos a cortar Perdón A mí me queda mejor O sea, albírala Albírala Ahí está Vamos a cortar la pelucita del pepino ¿Ves? Y bien rápido Unas tiritas muy delgadas ¿Ok? Y luego cubos ¿Ya? Corte transversal Así nomás ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con el resto A ver Espectacular Pepinito Fresco Rico Por supuesto Mucho color también Antioxidante Muy bueno para Para la época de verano más que todo Porque es bien fresco ¿Ok? Pero la verdad que estamos en invierno En ensaladita nunca viene de más Ustedes saben que generalmente En invierno nosotros Consumimos más que todo carbohidratos Entonces de vez en cuando Limpiar un poquito Depurar un poco No está de más ¿Ok? Ahí está ¿Ves? Primero unas julianas No tengan mucha O una forma muy definida La idea es que todas tengan Más o menos el mismo tamaño Que sean bien prolijos ¿Ok? Ponla ya todo en el bol Así lo mezclamos ¿Ok? Ponemos en el bolsito Esta ensalada Es un hit del momento Ahora ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a abrir Las croquetitas ¡Ay! Lo que son Me muero ¡Qué cosa más religiosa! ¿Ah? Ya vienen listas Para ponerlas en el Sartén ¡Uh! Mirá, mirá ¡Oh! Mirá lo que es eso Mirá lo que son esos arbóndios Me muero ¡Qué cosa más feliz! ¡Ah! Aceite Medio bajo ¿Ok? Las arbóndigas Es muy importante tener el aceite A buena temperatura ¿Ok? Para que Para que no se remojen el aceite ¿Ok? Y que queden bien crocantes Entonces arranco con la primera tandada Luego sigo preparando Las arbóndigas Vamos a poner aquí de nuevo En la segunda tandada Acá hay albóndigas de pollo Para todos ¿Ok? Me lavo las manoplas ¡Pum! 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 Y echas un baile Siempre Mientras te lavas la mano Un bailecito Siempre alegría Mucha alegría Y ahora Un poco de tomate ¿Ok? Tomatito Juveteado en este caso Sacamos la tapa La base ¿Ok? Cortamos en Cuatro Ahí como lo ves Mirá Un tomatito fresco Duro Consistente Que no esté muy pasado ¿Ok? Ok empezó la rumba Bien ahí Ah que manera de empezar El jueves por ya Viernes chico ya A puertas de fin de semana Tomate Un gran antioxidante Mucha fuente de vitamina C Ah muy bueno el tomate Es inflamante Ahí está Dicen que es vasohidratador Junto con la sandía Muy bueno ¿Ves? Cortamos igual Unas julianas De más o menos 5 milímetros de espesor Medio centímetro Y luego Hacemos un corre Travenzal Para hacernos cubos Una ensalada Súper sencilla Súper práctica Ahí está ¿Ves? Además es muy fresca ¿No? Como decía Que pueden acompañar Como decía Ahí está Le invitamos Un tomatito Que bueno Esto nos va Al basurero Revisamos nuestra Ya el buen durita Le damos una vuelta Me encanta La versatilidad De los productos Simba Ahí está Ahora ¿Qué más me toca por acá? Un poco de cebolla ¿Ok? La cebollita La voy a cortar En el mincé Voy a lavar un poco Para sacar el ácido ¿Está? La vamos un poquito La dejamos remojar En un poco de agua Eso va a ayudar A quitarle un poco El ácido a la cebolla Quito el nudo Y ahora Hago un corte De esta manera Bien finito Le doy la vuelta No A ver Hice Monkey Canción de Pitbull Vamos Monkey Con la jefe Chocito Ah Esto es lo que Lo que es 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 ¿Sí? Bien 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 Hoy Enhorabuena Estrenando Lo último de Pitbull ¿Cómo se llama Esta canción Conquí? Ahí está Para que la gente Lo sepa Buena canción Con contacto ¿Y cómo se llama La canción? Eso es lo que me da Está listo Jajaja Fue bien Pincamos unas bandas A seis Tinas ¿Ok? Sacamos Un poquito así Mira En este caso No te gusta la verde Le pones verde Igual Rijo Que tengo un reload Ah Eso es Buena canción Bien ahí No es con nerd Con el que está Con Wes Yarnel Nerv ¿No? Ahora nerd Es Farrell Williams ¿No? Pico bien ¿Sí? Farrell Williams Bien Bien Adiviné ¿Viste la voz? Qué buena Averivame cómo se llama La canción Está muy buena Así la gente Se la puede bajar ¿Ves? Pico un poco de Aceituna Quimena de ensalada Quesito Quesito Queso criolla Ahí Ahí Vamos a cortar Lojitas Tres Basta y sobra Igual Tiras Y ahora el cubo ¿Ves? Ponemos la ensalada Mezcla muy bien Un poquito ¿Ves? Que se vaya mezclando Todo Para que se vea un boquete Perejil Un toque de perejil Bien finito Ahora Lo que voy a hacer Es sacar mis albóndigas Ya están crocantes ¿Ves? Que ricas A los nenes Super versátil Fácil Rápido Además es una buena forma De compartir en familia Es muy peligroso Tenés que estar ahí al tanto Siempre con los chicos Tenés que estar revisando O estar supervisando En la cocina O sea caso ¿No? Pero como ven Ustedes le pueden Ayudar A colocar Las albóndigas Y Ahí está ¿Ves? Bueno Lo único que me falta ahora Es poner un poquito de perejil Ahí en dos segunditos Termino con esto Y ponemos el perejilcito Ahí está Mirá Todas las albóndigas Uhhh Lo que va a ser Por Dios El nick Rico hoy Ahí está ¿Ves? Perejilcito Ahí Volando Hotel Room Que buena nación Ahí está ¿Ves? Un poquito de perejil Y ahora Vamos a saborizar Primero Aceite ¿Ok? Porque el aceite Es para que se adhiera La sal El orégano En este caso ¿Ok? Le vamos a poner un poquito Nada más De orégano Molido ¿Ok? Ahí ponemos con la mano Con la forma de la mano Mirá Primero el La sal Esca de sal Mejuramos bien No le van a poner mucha sal Porque está El queso ¿No? Que también aporta Un poquito de sodio ¿Ya? Ven como brilla Ya la ensaladita Y un chorrito De vinagre de manzana Con esto Señores Tengo la ensalada Mmm Mmm Y por último El toque final Dulzón Le vamos a poner Un poquito de miel Ahí está Un poquito de miel Vamos a mezclar Y esto Va a cambiar un poco El sabor ¿No es cierto? Vamos a tapar Dulce con salado Señores Termino las albóndigas Monto el plato Y en el próximo bloque A echarle ese disco Vamos a seguir con algo Que a ver si tiene consejos Para nos Mira El tiempo Oiga señor Señora Caballero Bienvenido Hoy en la mañana Jueves Día de San Juan Supuestamente La noche más fría del año Pero no es Así que no se hagan ilusiones Que igual hoy va a estar Como ayer O antes de ayer Porque no es la noche más fría del año Vamos a empezar Con los datos del tiempo Comenzamos con la ciudad maravilla La ciudad de La Paz Perfecto ¡Echa! ¡Bien, bien! Vamos arriba todos Eso Paola Eso Bien, Bianca Perfecto Mónica ¡Uh! La mínima Un grado centígrado Y la máxima Llegará a los 19 grados centígrados Para hoy Esto es la ciudad de La Paz Y de La Paz Vámonos hasta Oruro Y decimos ¡Hola Oruro! La mínima Menos 11 grados Perdón Y la máxima Será 19 grados Al igual que la ciudad de La Paz Y de Oruro Nos vamos de volada Hasta Potosí Y decimos ¡Hola Potosí! La mínima Menos 7 grados Y la máxima Será 17 grados centígrados Para hoy Eso en Potosí De Potosí Un avioncito Hasta Cochabamba La mínima La mínima será 6 grados Y la máxima 28 grados centígrados Para Cochabamba Saludos a toda la gente Que mira Enhorabuena en Cochabamba Oye Mónica Esa es la nido de ayer Hay otra de los peritos también Hay otra A ver Igual es antigua Como la anterior ¿Cómo se llama esa canción chicos? Por favor No es esta pero Esta es ¡Atención en Sucre! La mínima 5 grados Y la máxima será 20 grados centígrados Para Sucre ¡Hola Sucre! De Sucre ¡Vámonos hasta Tarija! La mínima menos 1 grado Y la máxima será 19 grados centígrados Para Tarija Va a estar muy fresco Pero no la van a pasar bien Hoy en San Juan En todo el país ¡Vosé Tarija! ¿Quiere bailar? ¿Te adoro o qué quiere hacer? Acá en Santa Cruz La mínima 10 grados Y la máxima será 27 grados centígrados Hoy va a ser calorcito Pero igual la vamos a pasar bien En San Juan Luego de Santa Cruz Vamos con una vieja canción A la que todos conocemos No Monqui Tampoco es esa En Cobija En Cobija No me da la gana No me da la gana Son huevada La mínima 15 y la máxima 31 en Cobija Y de Cobija Y de Cobija Vámonos hasta Trinidad Por favor En Trinidad Te voy a decir que hoy Va a estar Atención Trinidad Y el Monqui La mínima 14 y la máxima será 27 grados centígrados En Trinidad De esta manera cerramos las 9 ciudades principales de todo el país Y las temperaturas mínimas han sido recicladas Atención En Potosí Y Oruro Potosí con menos 7 y Oruro con menos 11 grados centígrados Y donde se va a poner bien calientito Y la vamos a pasar super bien Esto va a ser en las ciudades de Atención Te voy a decir Ahora se va a poner caliente en las ciudades de Cobija Y Cochabamba Cobija con 31 y Cochabamba con 28 grados centígrados De esta manera señoras y señores Cerramos los datos del tiempo Será hasta mañana Y Monqui buscame la canción de Pericos Por favor men Estamos listos ya para hablar de nuestro tema del día Cómo ayudar a los niños a afrontar y resolver sus conflictos De eso vamos a hablar con un especialista Pero antes les presentamos la producción La búsqueda de la autonomía e independencia suele comenzar a través de ciertos logros en la comunicación El autocuidado como vestirse o lavarse las manos y los dientes La realización de pequeñas tareas tanto en el entorno escolar como en el familiar Asumiendo alguna responsabilidad o realizando deberes Con estas habilidades tienen que ampliarse al ámbito de las relaciones sociales Los niños deben aprender a manejar sus propios conflictos Todos hemos vivido alguna circunstancia especialmente con los hermanos o en el colegio En la que hemos tenido que defendernos Nos hemos visto desbordados por sentimientos de impotencia, angustia o incompresión Y quizás no hemos estado preparados para enfrentarnos a estas peleas o malentendidos Este es nuestro tema del día Participa enviando tus opiniones a través de las redes sociales y nuestro número de Whatsapp Y aquí está la oportunidad de la licenciada Madalena Olmo Psicopedagoga y psicoterapeuta Nos acompaña para hablarnos justamente de este tema Orientarnos un poquito como nosotros debemos alentar a nuestros hijos A afrontar y resolver estos conflictos Bienvenida Muchas gracias por el espacio como siempre Bien, creo que la parte más importante para situar a un niño En la dificultosa tarea que se va a presentar durante toda su vida Que es la de resolver conflictos Es enseñarle a tomar las decisiones con tranquilidad O sea que quisiera a la mamá principalmente Que es la que está más cercana de los niños A acostumbrarse a tranquilizarse Ella misma para poder explicarle al niño Qué posiciones tomar con respecto a los conflictos Esto de la tranquilidad de respirar Como yo siempre le decía a mis hijos Inhala, exhala Es un poderoso ejercicio de tranquilidad Sí, funciona totalmente Es más, cuando yo estoy tremendamente alterada Si hago tres inhalaciones Si hago tres inhalaciones, ¿no es cierto? Ya le he dado tiempo a mi cuerpo para tranquilizarse Para que la adrenalina baje un poco de intensidad Y puedo pensar con mayor claridad en lo que voy a decir primero Que es lo que más cuidado tengo que tener Cómo voy a expresar lo que quiero decir Y luego tomar decisiones que correspondan al caso Porque además, en relación Cuando los niños vienen, digamos, con una situación Con un problema, con su conflicto, digamos Cualquiera sea esta Para ellos nosotros somos los héroes, ¿no? O sea, si a nosotros Que somos los que todos lo podemos hacer Nos ven alterados Se les cae el mundo a ellos Porque dicen, mi papá, mi mamá está así Imagínate lo que me espera a mí Claro, estoy aprendiendo ya a dramatizar los conflictos Por un lado O por el otro No se me hace caso, digamos Para mí el asunto de que mi compañerito Me haya quitado la pelota es un drama Y mi madre me da cosas de chicos, ¿no? Entonces, ninguno de los dos extremos Es una medida asertiva Para enseñarles a nuestros niños A resolver conflictos Debo necesariamente prestarle atención Una vez que me he tranquilizado Y si estaba tranquila Tratar de prestarle toda la atención posible al niño Para que Estoy dándole dos pautas Primero Debo tomar las cosas con calma Y segundo Debo expresar los sentimientos negativos Que va a traer consigo cada conflicto Ese es el principio La base de toda resolución de conflictos Ahora, por ejemplo Yo me acuerdo cuando yo era chico Íbamos a comprar algo, por ejemplo Para mí, un videojuego, ponte Y me decía, papá, ¿cuál quieres? ¿Este o este? Me dejaba escoger Y llegando a la casa Yo lo jugaba y decía, pucha Era que escoja el otro Tú has escogido Ahora te aguantas Hasta que vayamos la siguiente vez Entonces, esas decisiones Nos hacen aprender a nosotros Que todo lo que podamos decidir O elegir Trae consecuencias, ¿no, licenciada? Exactamente Exactamente Pero ojalá que no me digan Bueno, tú lo elegiste Sino que más bien me dejen analizar ¿No es cierto? También en ese momento Por ejemplo Es que se puede formar un conflicto El conflicto no ha existido En el momento de comprar El DVD o el videojuego Ajá Pero entonces empieza a existir En el momento en que yo me doy cuenta Que no es lo que yo quería Igual mi padre o mi madre Podrían llegar a ignorar El hecho de que Mis sentimientos se ven contrariados Y que surja un conflicto Yo me sienta mal Me enoje contigo misma ¿No es cierto? Y empiece a juzgarme a mí misma Ya Entonces en ese momento Tengo que sentarme con mi niño Buscar el tiempo Para sentarme con mi niño Y explicarle que a veces Nos equivocamos Que no es malo Que viene la parte De las consecuencias Que no es malo Y que simplemente La próxima vez Tengo que tomarme más tiempo En decidir ¿No es cierto? Exacto Y analizar Por qué estoy tomando Esa decisión O sea Siempre hay posibilidades Lo que tenemos que mostrarles A nuestros hijitos Es que no es Perder y perder Sino que Siempre puede ser Ganar y ganar O que gane uno Y pierda otro Pero que siempre hay Más de una posibilidad Pero que no está mal tampoco Exactamente Porque es como que Usted es mi campeón Mi campeón Entonces el hijo tiene como que Un Es una presión Demasiada A eso quería A eso quería llegar Precisamente Cómo hay ahora Más Y lo hablamos la anterior vez ¿No? Cómo existe esa competencia De que los padres Las mismas madres Creamos una competencia Porque queremos mostrar La mejor familia Queremos mostrar al mejor hijo No sé qué Y los presionamos Y es como que los niños Están aturdidos Porque solo conocen Que existe una realidad O sea La competencia ¿No? Claro Que debe ser uno De los suelos De la De la Sociedad humana Más conflictivo Precisamente Porque nos enfrentamos Contra todas Las debilidades Que tenemos Como personas Y las Habilidades Que podemos crear Entonces Si nosotros No logramos Repito la palabra La asertividad Es muy importante Es saber exactamente Cómo Cuándo Por qué Estoy enseñando Eso a mi hijo Voy a tener Un adolescente Tremendamente rebelde ¿No? Muy conflictivo Muy muy conflictivo Porque no le he enseñado A decidir Cómo resolver Sus conflictos Y sobre todo No le he enseñado A tomar las cosas Como deben ser ¿No? Sin drama O sea En ninguno De los dos extremos Licenciada ¿Es bueno eso Por ejemplo De que el hijo Llega a la casa Y te diga Papá Mamá ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás triste? Me he peleado Con mi mejor amiga O amigo ¿Es bueno agarrar Y llamar Al papá Del otro Para que puedan Entre ellos dos Hacer algo O hay que dejar Como que los chicos Arreglen su problema? Si son amigos ¿No es cierto? Yo creo que la resolución La tienen que hacer Entre los niños O niñas ¿Qué es lo que yo puedo hacer En este caso? Es sentarme con mi hijo De nuevo Conversar con ellos Es importante Porque lo estoy tomando En cuenta Como una persona Que piensa Como una persona Que siente Estoy dándole La importancia Que se merece Entonces Analizar Por qué surgió El problema O por qué cree Él o ella Que el problema Se inició Y ahora por ejemplo Esas mamás O papás Que por ejemplo Hijito Juntate pues con el talcito Es el hijo de tal Pero a mí no me caen Y juntate vos Y me invitan a la casa Ay Dios mío Pero mamá No eso no se hace Hijo juntate Eso Eso quiero que lo explique Eso no se hace En realidad De las peores cosas A las que podemos Empujar a nuestros hijos Siendo pequeños Están estas cosas Que es obligar A nuestros hijos A elegir Con quiénes van a mantener Relaciones sociales O no Además Que le estamos Mostrando El camino más equivocado Para elegir Sus relaciones ¿No es cierto? Que es con la gente Que le conviene Cuando en realidad La gente que nos conviene Es la gente que nos acepta La gente que tiene Coincidencias Con nosotros Que opina O que piensa Más o menos Como nosotros Que en todo caso Para hacer la gente Que enriquezca Nuestra vida Exactamente Y peor a un niño Matarlo de esa manera De ser tan chiquitito Me muero ¿Y cómo hacemos Para que? Igual no se confunda Usted decía No, hablamos Sobre el conflicto Vemos de que Tenemos el control Pero que no se confunda De que nosotros Vamos a solucionar Sino de que Ellos tienen que solucionar De que son ellos Los que tienen que enfrentar ¿Cómo llegamos ya A ese punto A ese punto A ese paso A ese paso Llegamos Guardando más silencio Y escuchando más Permitiéndole Que el niño Sea el que exponga Sus razones Cuando al niño Se le permite hacerlo El niño es muy expresivo En realidad Hasta el niño Más tímido ¿No? Porque hay niños Que nacen introvertidos Pero estando En una conversación De confianza Donde se va a escuchar Lo que yo estoy diciendo Todo niño habla Y lo expone todo Y usted lo sabe El niño habla Comenta Pasó esto Y cuando habla demasiado Incluso Incluso así Hay que darles Espacio Para expresarse ¿No es cierto? A veces los niños Hablan de más Porque son muy extrovertidos Pero a veces También hablan de más Porque se les da Muy pocas oportunidades Para hablar Entonces Mientras más oportunidades Se le da al niño Para hablar Él va a aprender A hablar Lo necesario También va a aprender A escuchar Y bueno La resolución de conflictos Va a ser mucho más sencilla Y no solamente Con los niños Incluso ya los niños Grandes Por ejemplo O sea Como que las mamás O los papás Piensan que aún Pueden decidir Con quién debe estar Su hijo Y con quién no Oh sí Ah no Pero eso hasta O por ejemplo No pero me digo Hasta antaño Un ejemplo Te digo Cuando son viejos Me quiero casar Y que vengan No Es que ella no es para vos O sea está conmigo No con mi mamá Ni con las mamás de ellos Ni papás de ellos Ellos tienen que aprender Los papás A poner un límite Y decir O sea O sea Hijo te quieres casar Ya pero Yo te estoy diciendo antes Y respetar esa decisión Que uno quiere hacer Claro porque finalmente Los errores son De cada uno de nosotros Exacto Y los que vamos a tener Que vivir con las consecuencias Que maravilloso sería Aprender Que es lo que dice Nadie aprende de En cabeza ajena En cabeza ajena Claro Oiga y lo que decía La licenciada Mucho cuidado A quien le diga Respira Porque alguna vez Suele pasar Ay mami Respira Uno dos Y me acuerdo que levantaba Al día siguiente en mi cama No ha pasado Oye no A mi me funciona Lo de respirar Cuando mi hijo Mi hijo juega a fútbol Imagínate Se quería morir Si mami He peleado Pero te voy a explicar Respira Uno dos Al día siguiente en mi cuarto ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no siento La mitad del rostro? No es cierto No es así Es respirar en serio Y funciona Mi hijo se frustraba Cuando jugaba a fútbol Y no ganaba Y la respiraba Hacia bien La mataba La pobre Contra todo lo que viene a enseñar Esperamos de que sí les sirva De que esto funcione en casa De que ustedes lo puedan plantear De que lo tomen en cuenta Al momento de que vayan a reaccionar Primero piensen y vean De que estamos haciéndole bien a los chicos Porque de eso se trata Se trata de poder De poder encaminarlos bien De que ellos no vayan a estrellarse Después con el mundo Porque realmente nos equivocamos con ellos Gracias por acompañarnos Gracias licenciada Una vez más Como siempre es un placer Tenerla con nosotros Muchísimas gracias Y a pesar Voy a hacer un remarcadito Aquí por favor No hagan eso Es un crimen No les peguen No les peguen Ríanse con el Gracias Muchas gracias Gracias Vamos a continuar con más Ahora sí A la servida señores Ya está El platito Con un plato fuerte Ok Ahora Vamos a servir Las reinas Las albondiditas Así Adentro ¿Qué pasa Chango? ¿Qué pasa Chango? ¿Qué pasa Chango? Pasa Chango ¿Vas a probar estas albondidas? Hermanos Hermanos Te van a encantar Muy pero muy buenos Ahí para coronar Listo ¿Va? ¿Qué tal mi brother? Bien Se ve súper Nintendo Si yo quisiera llegar a mi casa Y que este plato esté Por arte de más te abro Tienes que casarte con pizza Perfecto Aquí con usted No pero voy a todas las albondidas Que está cocinando bien bro Perfecto Bien Ahora Aplicable maestro ¿Y a cómo va esto? Eso quiere probar ¿Qué se llama esto? Sanzalo Sanzalo Un zanadito El caño de acero Parece un trapezo mortal Más de lo que es eso bro Baila para mí Y yo ya me ha traído Me había ido a buscar En el próximo bloque Hacemos la pancha Les cuento Les cuento Se viene la cuarta versión De Iconoclas Muy bien ¿Dónde va a ser ahora? Este evento inició Acuérdate Sorprendiendo a toda la gente En lugares donde Antes se habían realizado Diferentes eventos Y más todavía relacionados Al mundo de la moda Como el calor guillón Y en esta ocasión Ya se tiene hasta la fecha Indicada Para poder realizar todo Y hacer todo el despliegue Adivina dónde ¿Dónde es la pista? En un lago El popó El lago titicaca Exacto Muy bien Este va a ser el escenario De esta cuarta versión De Iconoclas En su cuarta versión Se realizará El Iconoclasta La pasarela de moda Que su objetivo Es promocionar El turismo del país Tendrá diseñadores internacionales Esta vez La locación Donde estará La pasarela Este 27 de agosto Es en el lago titicaca Parando todo lo que van a ser La pasarela Los invitados nacionales Y en cuanto al atractivo Turístico que tiene Este evento Estamos con 3 diseñadores Internacionales 11 diseñadores Nacionales Y apundiando Con 35 modelos En esta ocasión En un destino Paradisiaco Y un destino turístico Como es el lago titicaca El evento se va a desarrollar El día 27 de agosto El día sábado Va a estar todo lo que va a ser A las 2 de la tarde En el lago titicaca En La Paz Bonito, ¿no? Bonito, bonito Va a ser muy diferente Ver una pasarela En el lago titicaca Ya ha habido sesiones de fotos Pero es diferente Ver una pasarela Para que toda la gente Pueda ver Y disfrutar De estas lindas chicas En una pasarela En el lago titicaca Del paisaje ¿No? De todo lo que se presta Ya Lo que envuelve Al lago titicaca Todo energía, ¿no? Y además El poder ver A los diferentes diseñadores De invitados internacionales Nacionales Que están presentes En esta cuarta versión Vamos a estar pendientes La siguiente nota No importa No importa Así que directamente Vamos a un corte comercial Hasta mañana Gracias Una nueva semana ¿Y saben quiénes ganaron? No, 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 no No importa Los leones Vamos a ver ¿Quiénes serán los ganadores Esto es guerra Semana decisiva? Está en acción Ángelo Ronca El exmíster Bolivia En acción Amarra el pañuelo Y va por la cadena Kevin Ferrante también Hace lo suyo el guerrero La cadena que intenta La cadena que sale Sale, sale Con todo Campana Y el punto de la cobra ¿Quiénes ganarán el mes? ¿Los leones o cobras? Vamos a verle ya Lo que es de mi doctorado Tengo una casa de campo Con el mayor puntaje de la tarde Los leones fueron los ganadores Del día miércoles Va, va con todo Rodrigo Bacadíez Es muy rápido Rodrigo Bacadíez Y no No duró los tres segundos Y vamos a ver Si Kevin Ferrante Lo consigue Campana Y los leones Lo mueven así Ahí viene Pues entonces Los leones Con una nueva victoria En este guerra Vamos a ver ¿Quiénes son los ganadores Del mes? 14.000 Lucas ¿Serán otra vez Los leones? Ah, ¿cómo van los leones? Es lo más probable Pero déjeme soñar No, no, no Van a dar las cobras Las cobras Tienen que ser las cobras Sí o sí La olla presión hirviendo Oye, baby ¿Qué pasa, bebecito, mano? ¿Qué pasa, mano? Por favor Metamos cuerpo Al Choco 3 Metamos cuerpo, bebecito Y saludos para Angelo Tamarindo seco Hoy 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 vamos a conocer El anabal número 18 Ya sabemos que está en la zona La Colorado Ya Tamarindo seco La canción está en la calle Tamarindo seco No me sé la letra Yo tampoco, por eso, para continuar Y vos no sabes ni aleta ni al ritmo, pero Oiga, hoy se va Hoy, primera vez que San Juan va a un segundo plan Cotillo se lata, ¿eh? Porque el cambio de tus sueños se va hoy Hoy una familia boliviana Cambia nuevamente su vida Gracias al cambio de tus sueños Usted puede participar mandando su mensajito O llenando el cuponcito Babacito Veamos que hizo usted en el camión de tus sueños ¿Eh? No hizo la caldera Buenas noches, Bolivia El camión de tus sueños llegó hasta la zona de la colorada Buenas noches, Fabio Buenas noches a todo el país Estamos donde tenemos que estar Exactamente en el barrio 26 de Abril En la zona de la colorada Mira el público que hay espectacular Vino a divertirse con el cambio de tus sueños Que por fin está en su barrio Está en busca de la persona ganadora número 18 Usted que vive en el barrio 26 de Abril Usted que hoy fue a acompañar a Yossi Domínguez Con el cambio de tus sueños Usted que cree que esta chance puede ser la suya En este momento La información que usted está esperando se la vamos a dar Hoy se va el camión número 18 Esta vez para Santa Cruz La tamborita yo dije La tamborita no Se llama Tamarindo Seco Semejante canción carnavalera por Dios Oye espectacular entonces Esta noche no puede perderse Se va en el camión número 18 Así es Y ya que continuamos Dejame que te cuente de mi vida Pero que es la vida Diga Nela No puedo cura bueno Ya lo saben Entonces sea parte de la programación Me encanta Nela Se saca mechones Hoy es San Juan De Oscar Alfa Vamos a hacer nuestro contacto con nuestra unidad móvil Porque Paola está en Porongo Ya mostrando lo que va a ser esta noche Y la fogata más grande y más importante en Santa Cruz Porque ya dice el viejo y conocido refrán 23 de la noche a Porongo Todos vamos a ir Paola ¿Cómo estás? Buenos días Hola ¿Cómo estás Alan? Muy buenos días Te cuento que me vine hasta Porongo Queda ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz Un pueblo lleno de tradiciones y culturas Aquí tengo a mi lado La gigante fogata Que ya está armada para esta noche del 23 Donde miles y miles de personas van a llegar hasta esta localidad Para poder celebrar San Juan Se dice la noche más fría del año San Juan con muchas tradiciones Pero nos acompaña Génesis Andoval Directora de Turismo Quien nos va a contar un poquito acerca De este gran movimiento que ya se vive en la localidad Bastante gente comienza a llegar Se tiene un programa especial para lo que será esta noche Gracias Paola por estar esta mañana acá Estamos contentos de recibirlo a vos y a tu programa Tenemos muchísimas cosas La gente tiene que venir La noche más fría del año Hasta Porongo a tomarse un delicioso sucumbé Vamos a estar esperándolos Con un programa lleno lleno de actividades Empiezan desde las 7 de la noche Con la misa Posterior a eso tenemos un show De no solamente artistas Que nos van a acompañar costumbristas Va a estar el ballet municipal En una presentación espectacular Vamos a tener también a nuestra orquesta municipal A nuestro ballet A nuestra tamborita Va a estar con nosotros Gracias todo el apoyo A nuestro querido alcalde El ingeniero Julio César Carrillo Y después de eso Tipo 12 de la noche Se hacen los huevos artificiales Se prende la fogata Se espera más o menos A las 9 y menos cuarto Que lleguen los atletas Hasta la plaza de Porongo Que ellos traen la torcha Y prenden nuestra fogata A las 12 se hace el pisado de braza Aquí vemos una pequeña simulación De lo que será el pisado de braza Así es Una pequeña simulación De lo que es La devoción que se le da Sin duda A nuestro santo San Juan Así que invitarlos a todos A que vengan y nos acompañen Ya se ve mucho movimiento De la gente Que ha llegado hasta el lugar Vemos que ya se están Ultimando detalles Armando la tarima Armando todo lo que se necesita Y la iglesia ya está abierta Para recibir a todos Así es A todos los peligreses Recordemos Paola Que son alrededor De unas 30 mil personas Año a año va aumentando ¿Por qué? Porque es una fiesta Que no solamente Espera a turistas en Santa Cruz Sino también a nivel nacional Es una fiesta muy reconocida Es San Juan Una Algo que es tradicional No solamente en Porongo Sino en Santa Cruz Y en toda Bolivia Así que cada año Se va aumentando La cantidad de visitantes Que tenemos Hace la misa Nuestro padre Recordemos que Nuestra iglesia Ha sido declarada En un momento nacional Así que por eso Viene mucha gente A la devoción De San Juan Además de que también Por la tarde Se bautizan A los nuevos porongueños Así es Se hace la bendición A los nuevos porongueños Eso se hace En el río Piraí Hay también Mucha tradición Paola ¿Por qué? Porque se traslada Nuestro padre En una En una En una En un Con caballo Se hace el traslado Se lo decora Participa Todo el pueblo Desde ya Ha habido tradición Paola Desde hace unos días Atrás Con lo que ha sido La novena En la traída Del palo Que si vos podés Observar Allá atrás Está un palo gigante Que traen Alrededor de unas 60, 70 personas Cargando a pulso Por devoción Y que se hace La parada El día de mañana En la mañana Y quedó Todo el pueblo Participa ¿No? Se hacen juegos Tradicionales Está la tarasca Está Todos nuestros juegos Que son nuestros ¿No? Estas Todas las fiestas Que se hacen En Porongo Se atraen A todos los turistas Porque son nuestras Tradiciones Prácticamente Bueno entonces Gracias por la información Génesis Este es el ambiente Que se vive Alan La gente ya comienza A llegar Y es importante De que Toda la carretera Está expedita Pueden llegar Con total normalidad Tienen que Pasar por la tranca Hacer un pequeño pago Porque ese dinero Lo utilizan Para todo lo que es La organización Pero hay mucho espacio Para toda la gente Que quiera venir en vehículo Y no va a tardar Más de 30 minutos En llegar hasta esta localidad Que los espera Con mucho cariño Alan Ahí está entonces Gracias Paola Como si es espectacular Toda la gente Vamos a Porongo Recordemos que la carretera Totalmente asfaltada Hasta Porongo Súper cerca Para que podamos ir Todo el mundo Un lugar muy seguro Y muy pero muy lindo Ahí está el informe Entonces gracias Paola Hoy se celebra En Porongo de San Juan Que va a estar Espectacular Ahora yo pregunto Ya comí almóndigas Bien Le gustó Pero quiero comer más Dos a Son 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 una mordidita este panche y no vas a querer dejarlo más. Así es, 4 panes tipo pebete para house, hot dogs, perros calientes, cachojo Kenchi o panchito como se dice en sándalgros. Ok, 4 panes, 4 choncitos de esto, en realidad salchichas, 4 salchichas, chocolate o cantidad necesaria, chocolate lata, no hay problema, vamos un tip ahora, papas fritas, estas papas pie, que vienen para frita de maní, mayonesa, mostaza y ketchup para una gal. Así es, bueno, escuchame, si vos no vas a comprar chocolate lata, te compras una mazorca de chocolate, la pones en agua a cocinar con sal, perdón, con bicarbonato de sodio y azúcar, la sal lo vuelve, no, duro, se vuelve duro, entonces no le va a poner sal hasta el final, pero el bicarbonato de sodio le va a dar este color, amarillo, hacelo y te vas a caer la espalda, de verdad, en serio, le pones bicarbonato y queda amarillo el chocolate. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a enseñar un truquelli, que no sé si con este cuchillo lo podré hacer, ok, así que desgraciadamente, no digo desgraciadamente, así no voy a comer con este cuchito. mirá, vamos a cortar al centro, así, ya, vamos a cortar así, ok, eh, y vamos a sacar, ah, y vamos a cortar al centro, esto es más fácil, eh, ahí está, ve, ahí está, ¿dónde está? Ah, sí, ahora voy a hacer, voy a poner los choricitos, unos cuatro chorizos acá, en agua, hirviendo, aumentar el volumen al máximo, ahí está, agua hirviendo los choricitos, ¿sabes qué? A mí me gustan dejarlos un rato nada más, ok, hasta que se hidrate, porque la salchicha, mejor dicho, ya está cocida, es precocida, ok, es un embutido precocido. Ahora voy a seguir con el resto de los pales, mientras termine de coser, ya, van a ver que esta técnica les va a hacer la vida más fácil, ok, así no tienen que estar cortando el panchito a la mitad, un poco más complicado el panchito a la mitad, no importa que sea infierno, no importa que haga frío, hoy la noche más fría del año, no sé si va a ser la noche más fría del año, pero sí fue la mañana más fría del año, ¿Vos no saliste a la brigada de la mañana? ¿Qué? No sé, yo salía hasta con Chulo hoy día de la mañana, ¿en serio? Vamos a ver ahí tengo la chamarra, la camioneta, ¿sabes? La gente me miraba en la calle como loco, porque estaba así todo enchulado, acá. Bueno, este más, ¿sabes qué? Este lo vamos a cortar de la forma tradicional, de la forma tradicional, para que vean la diferencia, ¿ok? Ahí, tradicional panchito, ¿viste? Ya está. Ya lo tengo listo, lo voy a volver a poner acá. Lo vamos a hacer de la miga. Ahí está. Perfecto. Y ahora, ¿qué me toca hacer? Vamos a hacer uno de una manera diferente, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a cortar el choricito en rodajas, ¿eh? Me gusta todo con las manos, hay que agarrar el alimento. ¿Ve? Picamos así bien el choricito. ¿Va? Listo. Y ahora, ¿qué voy a hacer con el choricito? ¿Ve? Vamos a poner acá, el choricito. Bien, ahí. Esto lo podés hacer con cualquier salsa. En el próximo panchito, lo voy a hacer igual. ¿Qué significa? Te podés aquí ponerle palta, le podés poner... Tomate, le podés ponerle lechuga, si querés. La salsa, la podés mezclar. Espera, esto es salsa de gol, no sé qué le vamos a poner un poquito más. Y acá un poquito de... De mostaza. Mayonesa, ketchup y mostaza, ¿ok? Ahora, vamos a mezclar bien, ¿eh? Choricito. Con toda la salsita. ¿Más chorizo? Echamos un chorizo más. ¿Pues sí? ¿Sí? Le vamos a echar un chorizo más. A pedido de lauri. Cortamos un chorizo más. Porque es la misma medida, ¿viste? El chorizo que lo pones entero, ya lo tenés picado. Entra lo mismo. Ahí está. ¿Sabes a quién me acordé ahora? No sé si... Bueno, ¿ustedes se acuerdan? No, ¿ustedes no estaban? A la gata que teníamos en el set. ¿Vos estaban, no? ¿Se acuerdan a la gata? Sí. La gatita me dio penita, la gatucha. ¿Ah? ¿No era Jingenberg? ¿Cómo que es Jingenberg? ¿Era negra y blanca? ¿Cómo iba a poner Jingenberg? Si fuera roja, ya. ¿Por qué era la gatita Shirley? Lo están quemando. Esa gata era mucha cosa. Divina. Bueno, mirá. Entonces, ahora... Lo que vas a hacer es poner los choris que ya están mezclados... Bueno, la salchicha que ya están mezclada con la salsa dentro del panchito. ¿Te das cuenta? Y esto para los nenes es súper práctico porque no van a... No van a estar lidiando con el pancho, ¿eh? Ahí. Mirá. Mirá. Espejacular. Entonces, llenás el panchito de salchicha cortada ya mezclada con la salsa. Mirá. Y ahora es sencillito. Mirá. Le ponemos un poquito de choclo para darle color y sabor. Ahí. Choclito. ¿Ah? ¿Esa? Vale, Labri. Gracias. Ahí está. ¿Si querés? Lo ayudás con otro. Ahí, Labri. Mirá. Vamos a poner esto aquí. A ver que le vamos a colocar una base. Para que se siente. Para que se siente. ¡Este! ¿Viste? Ahora sí. Ahora se siente. Voy a sacar los otros choris. Esto no lo voy a cortar. Los vamos a poner enteros. Mientras Labri se arma otro. Yo te voy a dar un consejazo. ¿Ah? Si vos querés aprender a hacer panchito. Sí. Mirá la buena. Pero si vos querés aprender a cocinar como un profesional. Tenés que inscribirte ahí. Instituto Gastronómico de las Américas. La red de capacitación más grande de Latinoamérica. Así es, señores. En nueve países. Y más de cien sucursales en el resto del mundo. Ya está en Santa Cruz y en Bolivia entero. Aquí en Santa Cruz. En la avenida San Martín. Calle 5 Este. Final Pasillo 1. Y en el resto del país. Podés llamar a cualquiera. Los números que están en pie de pantalla. Para averiguar sobre los cursos. Está en La Paz. El Alto. Cochabamba. Tarija y Sucre. Ya sabés. Cocineritos para los más pequeños. Gastronomía y Alta Cocina. Que es la carrera de Chef Profesional. Pastelería y Panadería Profesional. Sushi. Cocina Japonesa. Cocina Española. Italiana. Tenés un montón de cursos. Que vos podés optar. Ya mismo. En Milga. Vamos Lauri. Ahora esto. Vos si querés armarte un tradicional. Y yo me armo. Ahí está. Uno como les enseñé a poner. Ahí. Ve. Los sandwichitos. Tipo Nueva York. Ustedes saben que en Manhattan. En la isla de Nueva York. Se acostumbra mucho a comer hot dogs. O hot dogs. Perros calientes. Como quieran llamarles. En la traducción en español. Son perros calientes. ¿No? Hot es caliente. Y Doc es perro. Eh. Entonces se acostumbra a comer mucho esto. En especial en invierno. En la temporada de invierno. Cuando está nevando. Me acuerdo cuando viví ahí. En el. En el. Brooklyn Bridge. En el. Puente de Brooklyn. Hay un puestito súper súper conocido. Que ya todos los neoyorquinos. Ya adentraban ahí. Ya los Jalils. ¿No? Que son una cadena de carritos callejeros. Que venden comida árabe. Que está. Así que si van a Nueva York. Tienen que probar esto. Ah. Es muy tradicional. De la gran manzana. Moda. Ya estamos listos para seguir disfrutando del mundo de la moda. Y hablar de todo lo que se está viviendo en esta temporada. Bienvenido Marquito. ¿Cómo estás? Muy bien. Deciré. Listo para disfrutar un día lleno de moda. Y sugerencias para que la gente pueda un poquito. Eh. Hacer una buena elección cuando vas de compras. Y que sepan que prendas están en tendencia. Y cuáles son las que están ahorita al aire. En todo lo que es el mundo de la moda. ¿No? Y eh. Precisamente en relación a eso. Texturas en gamusa. Como lo dice nuestro cliente de pantalla. Porque es lo que vamos a estar viendo en esta temporada. En diferentes accesorios. Vestuarios. Calzados. En todo. Así es. Eh. Por lo general siempre en cada temporada llega una textura. ¿No? Hemos visto como el cuero. El jeans. Eh. Algunas telas engominadas. Han llegado en su ocasión. Y en este caso el invierno. Se va a caracterizar justamente por las texturas más gamusadas. Son las opacas. Las que tienen ese medio pelito. Que te da la sensación de mucha suavidad. Entonces que la gente tome en cuenta. Que está ya en muchas texturas. En muchas prendas. Eh. Y obviamente en colores muy variados. ¿No? Entonces vamos a ver propuestas. Pero claro que sí. Vamos a ver con nuestras modelos. Entonces cuáles son las propuestas. Con las que iniciamos. Este es nuestro sector. Para que usted vaya viendo. Y quizás porque tenemos ¿no? Es como que se va reciclando la moda. Y podemos tener alguna prenda por ahí guardadita. Claro que sí. Eh. Exactamente las texturas que llegan son. En gamusado. Y ya sea la misma gamusa. Ya sea las telas de Nobu. Que es una tela que. Eh. Por lo general simula el cuero volcado. Y es mucho más delgada. Entonces le da la flexibilidad. De poder. Eh. Armar. Eh. Muchas más prendas. Como en este caso por ejemplo. Belén está luciendo un enterizo. Que es lo que hemos hablado. De que prendas como esta. Van a ser muy fáciles de combinar. Y van a ser muy prácticas. Porque solamente las necesitas. Y con pequeños detalles de accesorios. Eh. Ya vas a poder lucirlas. ¿No? Como en este caso por ejemplo. Eh. Vemos que los detalles que lo hacen son. El gran escote en la espalda. Y los flecos en las mangas. Que le dan el toque. Entonces no necesitas recargarlo más. Claro. Incluso. Eh. En la misma tonalidad de los colores. Eh. Que utilices. Una misma. Un mismo tono. Eh. Ya sea en el vestuario. Como en los zapatos. En este caso. Todo en totalmente nude. Eh. Va a ser muy acertado. Porque ya. La textura. Y lo que decíamos. Los flecos. Lo hacen todo. Y aumentar mucho más. Eh. Mucho más fashionismo. En estos zapatos. Eh. Con este trenzado. Que lleva en la parte delantera. Y un poquito de pescado. Van a ser ideal. Para aquellos días. Que no está ni muy frío. Ni muy caliente. Que ahora. Ya nos ha sorprendido. El clima. Por esta parte. Del país. Que nos viene así. En que. Nos ha permitido. El poder. Eh. Utilizar. Este tipo de. De tendencias. Que antes. Definitivamente. No lo podíamos. Hacía calor. O hacía frío. Más nada. No había término medio. Ahora sí lo podemos hacer. ¿Qué vemos ahora? Ahora vemos. Igual. Una propuesta. Que va acorde. A lo mismo que decíamos. ¿No? Eh. Un poquito. Por debajo. Vemos las capas de. Los colores nude. Los colores camel. Y los tierras. Que se combinan entre sí. Ya sean en un tono más encendido. O. Eh. Mucho más bajo. Y. La chamarra. O camisa de jeans. Que lleva amarrado. Le da ese toque. Mucho más desprolijo. Mucho más. Descontraído. Al look. Y si la modelo. Digamos. Le hiciese frío. Agarra la chamarra. Te la puedes poner. Y le va a dar. Ese contraste. Entre lo urbano. Y lo un poquito más glamuroso. Eh. De lo que ya es el vestido. ¿No? En este vestido. Igual volvemos a repetir. La misma textura. Estamos hablando del notebook. Y. Eh. Los colores. Como te decía. No muy fáciles de combinar. Si pudieses agregar algún collar. O. Algún accesorio. De un color. Eh. Brillante. Ya hemos visto que según las combinaciones de estos colores. Eh. Se permite. ¿No? Ah. Perfecto. Me gusta mucho. Y además que. Yo creo que es más. Eh. Es más de ayuda. Para aquella gente que tiene como que temor. El no saber combinar. El no saber cómo hacer. Eh. Cómo armar sus outfits. Este tipo de material. Te ayuda muchísimo. Te simplifica más las cosas. ¿No? Porque la misma tela. Ya te hace todo. Ya te hace todo. Y. Vamos a ver que en otros casos. Por ejemplo. Prendas mucho más. Eh. Mucho más básicas. Van a poder combinarse también. Con otras. Básicas. Y entre básicos van a poder armar. Un look muy interesante. Muy básico. No. Un look muy interesante. Porque ya la textura. De una de las dos prendas. Va a ser como decís. Eh. Lo importante de este outfit. Perfecto. Vamos a ver entonces. Eh. La propuesta que tenemos por este lado. Por el manequí. Vamos a ver por este lado. Por ejemplo. Tenemos una propuesta que te va a servir muy bien de noche. Es una propuesta que. Eh. Tiene un equilibrio. Lo que me gusta que tiene un equilibrio entre movimiento. Es sexy a la vez. Pero. Eh. Sin llegar a ser vulgar. ¿No? Mostras piernas. Pero la parte de arriba. Está totalmente cubierta. Y las texturas. Tanto del nobu. Nuevamente. Los ramuzados. En la parte de abajo. Los flecos que le da movimiento. Y la parte superior. Que lleva un encaje. Y una transparencia. Va a permitir que. Sea mucho más arriesgado el look. Y. Eh. Llevadero. Además que los colores. Como se contrastan. El verde militar. Va en la gama de las tierras. Que son las tonalidades. Eh. Clásicas del invierno. Y van a poder contrastarse perfectamente. Como en este caso. Con un color neutro. Que es el blanco. Y en los calzados. Eh. Hemos puesto. Igual un color tierra. Que va a ayudar. A que. Hay un contraste armonioso. ¿No? Me gusta. Porque igual. Es como que. Se presta el material. Para. Para acompañar bien. A lo que estamos hablando. El tema de la. De la mezcla. De las texturas. Aquí no hay ningún problema. No hay limitaciones. No hay limitaciones. En este caso. Por ejemplo. Si es que te llenas. Muy. Si es que. La camisa. Fuese. Gamuzada. Ya fuese. Demasiado. Exagerado. Hay que saber elegir. También. Un poquito. En el que. En la parte inferior. Ponemos el gamuzado. Y en la parte. Un poco más lisa. ¿No? Entonces. Vamos con una seda. Con unas gasas. Pero. Es como decimos. De la cintura para abajo. O de la cintura para arriba. Puede ser lo ideal. Eh. Poder combinar. Las texturas. ¿No? Perfecto. Y por allá. Por acá. Igual. Hemos hecho. Un poquito. Un poquito. Un poquito. La combinación. Te hablaba. Justamente. De este caso. No. Prendas muy básicas. Como un short. De gamuzado. De gamuzado. Y una camiseta de algodón. Eh. Se ve muy interesante. Porque a pesar de que es un short muy básico. Ya le da la textura. Y. Eh. El contraste. De estas dos texturas. Va a hacer que se vea interesante. ¿No? Eh. Eh. En el caso del. Del abrigo. Que estamos llevando. En la parte de arriba. Tipo kimono. Aumentamos una textura más. Como son las lanillas. Y. Eh. Ayuda con el color. ¿No? Porque los mismos colores. Que decíamos. Un básico. Un color vibrante. Y un color tierra. Eh. Va a ayudar a que sea un buen contraste. Bellísimo. Me gusta mucho. Eh. Porque de verdad. Es lo que. Es lo que te decía al principio. Ayuda mucho. Este estilo. A las personas que no tienen. Eh. Que. O que no tienen la costumbre. De hacer combinaciones muy arriesgadas. Que quieren lucir a la moda. Pero que sin duda alguna. No. No se animan a salir de la zona de confort. O de los colores. A los que ya están acostumbrados. Entonces. Esto te ayuda demasiado. Porque es lo que vos decías. Vas combinando los básicos. Y vas sacando ya el look. Exacto. Y. El color neutro de los zapatos. También aporta. ¿No? Una intensidad. El contraste del blanco. El negro. Eh. Va a ser perfecto. Ideal. En este caso. Que también hemos agregado un movimiento. Con los detalles en flecos. Y cadenas que lleva. Claro. Aquí no tienes que hacer un esfuerzo extra. Para ver con que colores vas a ir combinando. Sino que la simpleza lo hace todo. ¿Vemos en el otro look? En este look. Me gusta mucho. Porque los detalles de militar. Se van transformando. Y decimos. No. Las tendencias militares. También son parte de lo que es el invierno. Pero en este caso. Vamos variando el color. El color. Lo clásico. O lo típico. Sería ver una camisa. En color verde olivo. Pero en este caso. Es. Eh. Un color bordeaux. Que hemos contrastado con puntos de color. Como siempre hablamos. ¿No? Eh. Los detalles en amarillo. Que le dan el toque más militar. Y. El collar. En calipso. Aumenta el contraste. Y esto es para personas igual que se. Pueden arriesgar. Sí. A combinar más colores. ¿No? El jeans es muy básico. A la cintura. Y aporta con un estilo vintage. Y lo que va a estilizar totalmente. Son los calzados. Con estos tacos. ¿No? Se quedan todavía con mucha fuerza. Los jeans a la cintura. Se quedan con mucha fuerza. Porque. Eh. Pasa el invierno. Y vamos a poder utilizarlos de nuevo. Con los crop tops. Renovados. Pero. De alguna manera. Se quedan. Y van a ser. Un básico. Es tendencia. Ya. Perfecto. Vamos a ver la siguiente propuesta. Con la modelo. En este caso. Igual vemos un look muy interesante. En el que la espalda. Lleva toda la textura. Una espalda larga. Que. Eh. Interesante igual. Es el largo. ¿No? Que va a dejar ver las botas. O los zapatos. No arrastra al piso. Como lo solemos ver. En algunas tendencias. Sino que. Eh. Va a ser un poquito más corto. Para que. A propósito. Se vean los calzados. Entonces. En este caso. Igual hemos combinado. Eh. Con un azul. El bordeaux. Y el mostaza. Que deseamos. ¿No? Estas gamas. De los tonos desaturados. Van a ser ideales. Y una vez más. La presencia del jeans. Que. Eh. Por lo general. Va de la mano. De los ramusados. El jeans. Para aportar. A este look. Tipo. Bojo. O tipo. Hippie. Hippie chic. Que podríamos decirle. Me encanta. Porque ahora. Osea. Podés lucir absolutamente todo. Se luce la chaqueta. Se luce la blusa. Se luce la falda. Y también las botas. Por último hasta el calzado. Lo podés. Lo podés lucir. Con estas propuestas. Y aún así. A pesar de que. Es. Más o menos. El mismo material. Que tiene los plecos. El calzado. Y que ya está. Con. Sobrepuestos. No se ve muy cargado. No se ve muy cargado. Por los mismos colores. Que te decía. Son colores de saturado. Que entre si. Se van a ver muy armoniosos. Y lo que van a hacer. Son las texturas. Jugar un buen papel. Que bueno. Muchísimas gracias. A las modelos de Leonardo Ville. Por habernos acompañado. En esta ocasión. Y ya lo saben. Entonces. Tomen en cuenta. La musa. Tomen en cuenta. Los estilos de tela similares. Además. Que puedan tener en casa. O si es que están pensando. Por ahí. Saler a hacer algunas compras. Para relajarse un poco. Muchísimas gracias. Marquito. Por acompañarnos una vez más. En este sector. En la siguiente semana. Seguimos con más moda. Perfecto. Continuamos con más del programa. Música. 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 Vamos con este también, como no va a tener picante, entonces vamos a tener que ponerle una buena cantidad de locos, para que tenga sabor, pues hay afuera. Si te gusta la afuera. Una vez, con estas semillas, ya las aplicamos ahí, para que sea fácil de licuar. Por favor, luego de hacer esto, lávense bien las manos, si no, se agarran los ojos o algo y rámenlo. Ok, y es lo que yo voy a hacer ahora, voy a dejar correr un poquito el agua, ahí está, agarro mi mano con frito, para que salga el aceite, el picante, luego me lavo un poco las manoplas, eso es muy, muy importante. Y esperen a lavarse un rato más la mano, no se agarren la cara ni los ojos, porque se lo digo por experiencia, ya aquí en el canal, obviamente, en el corte, se agarren los ojos y lo agarren. Bueno, ahora sí, voy a aplicar otro poquito de cebollito de morada, aquí, vamos a poner la viajita. Yo creo que con esto, ya le da el sabor que necesitamos, me gusta ponerle un poquito de cebolla. Es rico va a quedar, y esto, ¿sabes qué? Le vamos a poner a los panchos, bien finitos, le vamos a poner un poquito de cebollita a los panchos. No me quieran, me favor, igual de esa carterita, ¿no? Para que sea bien criollazo. Pero esta, le vamos a poner un poco de vinagre, para que sea tipo escabechada, ¿ok? Ah, esa, un poquito de vinagre. Y le vamos a poner un poquito de sal. Sal, 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 sal. No la vi, no la vi. Me comía, me comía. Si fuese víbora, me engordía. ¿Va? Ya tienes, pareció. Ahí está. Ahora, vamos a dejar así. La sal va a empezar a deshidratarla, a sacar el ácido, y se va a descabechar un poquito, ¿ok? Ahora, vamos a poner la pielquiña, así. Un buen manujo de pielquiña, para que sepa bien, bien rica. Y ahora, yo le pongo siempre un poquito de aceite. Esto, para que dure un poco más, el ácido que no se oxide. El aceite es un conservante natural. Y si vos querés tenerla en la heladera y hacer una buena cantidad de ajuita, le voy a poner un poco de sal. Y me salió un pedazo grande, salchita. Le voy a poner un poco de sal. Si le falta, mejor rectificar sabores. Bueno, y aquí, ya mezclamos, ¿eh? Primero, con suavidad, con calma, con amor. Y luego, ya licuamos y trituramos bien la yajua. Yo les digo una cosa, uno de los olores que más me gusta es este. Tradición boliviana. El ají o la yajua, ¿en qué casa boliviana no se encuentran? Me encanta, es fascínico. ¿Qué cosa más buena que la yajua? Y ahora, vamos a probar. A ver si le falta sal. Alan, lo siento. Estaba un poquito picante. Estaba un poquito picante. ¿Ya? ¿Ya? Si no, ¿sabes qué? No, no, no. Un tomate más. No, déjalo ahí. Un tomate más. El sabor está débil. ¿Pero un tomate más? No, está bien, déjalo ahí. ¿Está rico? ¿Está rico? Me gusta el sabor, Alan. ¿Me gusta el sabor? No, en serio. Me gusta tus ojos, fe. Lo están quemando. Yajuita, amo la yajua. Me declaro adicto a la yajua y a la supermaní. Bueno, ya tengo todo esto pronto. Ahora voy a hacer los panchitos. ¿Qué pasó, papá? ¿Chini? ¿El vaso qué? No, no, no. ¡Apa, tú! ¡Pedrisa! Ahí está, vamos a cortar el panchito. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar la miga. ¿Qué ve? Vamos a poner choriz, o diré salchicha en este caso, no choriz. Y ahora sí, mirá. ¿Apa, sí? ¿Ven aquí? Voy a poner un poquito de cebollita escabechada. Ahí, ¿eh? Voy a poner un poco de mayonesa. Cerecita. Me encanta cómo estáis mirando, porque creo que aquí todos son pancheros, ¿no? ¿No? O están todos velando el pancho. ¿No? Tiene buena pinta, ¿ah? Un poquito de mostaza. Y la yajuita. Para coronar. Ah, ¿qué te parece? ¡Espestacular! Bueno, yo voy a ir montando el resto de mis panchitos. Y mientras yo hago eso, te voy a dar un consejazo. Si vos querés conseguir esto y muchos ingredientes más, ahí está, Laurín. Échale, maestra. Dale, dale. Échale, échale. Amo los panchos. Amo los panchos. ¿Sabes qué me hace acuerdo en Santa Cruz cuando yo venía de chiquito y me estaban a los cumpleaños? Siempre hay panchitos en los cumpleaños de los niños. ¿Sí o no? Siempre. Me acuerdo las canastas. Las canastas. La piñata. La soda de... Ni siquiera de 100 ml, creo, de las chiquititas, ¿no es cierto? Con la bombilla, ¿no? Cumpleaños cruceños. ¿Ah? ¿En serio? Y para los 15, ¿y para los 15 qué? Silpancha. Silpancha. ¿Cómo es silpancha? Ya que es silpancha a los 15. ¿También? Mira, mayo, ¿qué le ponen en los 15? No, en los 15 ya viene con comida gordaña. ¿Ah? Bueno, salpicón. ¿Verdad? Tenés razón, salpicón. Tenés razón. Pues nunca vine a 15 años acá, pero escuché. ¿Ah? Cebollita, ¿ah? Para que sea bien criollazo. Y agua. Me quiero comer uno ya. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir armando los panchitos en el próximo vlog que los degustamos. Y ahora, decidí con una invitada de luz. Permítame, por favor, de presentarles a una gran artista, esta pintora de que nos ha visitado y que en esta oportunidad en Santa Cruz vamos a poder disfrutar de su arte, precisamente en Mérida Romero, en esta galería de arte. Ángeles Fabri nos acompaña, lista para presentarles. Para presentar esta exposición, ella ya es una gran y reconocida artista que ha recibido diversos premios, tanto nacionales como internacionales, y además nos complace ahora con su visita recién llegadita desde la ciudad de La Paz anoche. Ya está con nosotros aquí. Bienvenida y gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. ¿Cómo se llama esta exposición que vamos a poder disfrutar a partir de hoy en Mérida Romero? El nombre de la exposición es Luces de Invierno. Luces de Invierno. Estamos viendo parte de lo que ya se ha ido colocando. Anoche justamente yo tuve el placer de pasar por ahí, estaban colocando cada una de las obras, son espectaculares. ¿Podemos contarle un poquito a la gente de lo que trae cada obra, un pequeño resumen de lo que usted ha creado con cada una de ellas? Bueno, lo que se presenta, lo que uno pinta es el trabajo del taller, lo que va saliendo, lo que uno va pudiendo, lo que vas pensando, lo que te va motivando. O sea, cada cuadro es como, podría repetir, digamos, lo que uno va viviendo es lo que uno va pudiendo hacer. Son 20 años ya de experiencia. ¿Cómo se hace para ir renovándose? Yo, 20 años, no es más. Creo que estaba en la universidad en el 84, creo que salí. ¡Wow! Es mucho más. Es mucho más, ¿no ves? O sea, desde el, desde lo, no más, porque en el 74 salí del colegio. Empecé la universidad en el 75. Entonces, como era ese tiempo de báncer, que se va a hacer semestre por año, por eso se tardó más. Pero es más o menos de esa época que estoy metida con cosas de pigmentos y telas y eso, ¿no? Eso es más. ¿Cuántos años serían? ¿Cómo, cómo, cómo hace para ir renovándose cada año, cada propuesta, cada, cada muestra que usted presenta? Es cada día, ¿no? Cada día es subir al taller y decir, ¿y ahora qué hago, no? Cada día, ¿qué puedo hacer? O a veces entras ya sabiendo qué hacer. Es cada día diferente. Porque si, 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 si data de aquella época ya serían más de 40 años, ¿no? ¿30 años? Sí. No, no tanto. ¿Si viene del 70? No, del 74, digamos, hasta. Pucha, no, le me hagas compilar. Es mucho. Es mucho, pero uno no pierde esa, esa, esa alegría de entrar al taller. No, esa alegría no, no pierde. No pierde, no pierde. En cada obra, ¿eh? Es, como sale distinto, porque el pintar no es una cosa que tú te propones y que, la tela también y los pigmentos tienen su vida, como son cosas orgánicas los pigmentos, entonces, ellos también hacen. Entonces, es como, como, es como algo novedoso que ellos también te dan la tela y las, y los pigmentos, ¿no? Es, es algo muy lindo de estar, de pintar, ¿no? Claro. Y vamos a poder disfrutarlo precisamente a partir de hoy, como les decía, en la Galería de Arte de Mérida Romero. ¿Hasta cuándo se queda con nosotros? ¿Hasta cuándo se queda en Santa Cruz? Hasta el domingo. ¿Yo? O los cuadros. El domingo. Y los cuadros los podemos disfrutar por más largo tiempo. Sí, claro. Perfecto. Entonces, la invitación ya está hecha para que ustedes vayan a disfrutar, de que podamos disfrutar de este maravilloso arte, de estos años de experiencia y además del talento que tiene ya esta reconocida artista. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. A ustedes. Gracias. Y bienvenida a Santa Cruz. Sí, gracias. Gracias. Continuamos con más el programa. Necesitamos irnos un corte, pero no se va porque tenemos más todavía para compartir. La empresa Sofía lanzó su campaña Sofía te desafía a gritar tu mejor gol y ganar muchas hamburguesas. Porque son hinchas del fútbol y el deporte genera y promueve valores positivos. Instaló su cabina móvil para que todos participen. La actividad consiste en gritar el gol más fuerte y largo posible y por cada 10 segundos uno se gana un sachet. 20 segundos dio otro sachet y así sucesivamente. Hoy es el lanzamiento en Santa Cruz y el lanzamiento en La Paz y Cochadamba se realizará el próximo lunes. Así que los esperamos ahí también. Esta cabina es una cabina móvil que va a rotar en diferentes supermercados y cines. Para ver en qué fechas vamos a estar, tienen que ingresar a la página web de Sofía o visitar también nuestra página de Facebook Sofía Fans. Hermano, no hay mejor cosa que dos buenos asientos al frente de la pantalla grande y en el mejor cine del mundo. Exactamente, señoras y señores de todo el planetario, bienvenidos a esto que es En Primera Fila. Y vamos a hablar como siempre de las mejores películas y el único y mejor cine que hay, papá. Estamos de acuerdo, abrió. Teléfono, amiga. Esta película, mi hermano querido, ha sido más esperada que Carla el anterior lunes en el cine. Primero ha sido Buscando a Nemo, una película espectacular que ha traído muchas secuelas. La gente siempre andaba buscando la película y hasta ahora, después de tanto tiempo, sigue siendo buscada y vista. Ahora viene esta película de la coprotagonista que es Dory y esta película que está realmente espectacular. Buscando a Dory se llama, y obviamente nosotros acá tenemos el tráiler para todo el país. Brother, ¿apareció Nemo y se desapareció Dory? No sé, no te puedo contar, brother. Quiero ver el tráiler. Mira, atención, poneme el tráiler, por favor. En Primera Fila vemos el tráiler de Buscando a Dory. ¡Dory! Hoy es el día, el viaje de campo a la migración de mantarrayas. Migración de mantarrayas. Migración significa ir a casa. ¿Qué es? ¿De dónde vienen? ¿Quién les dice las rayas a dónde ir? El instinto, algo muy dentro de ti que se siente tan familiar que tienes que hacerle caso. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tengo una familia! Jamás te olvidaremos, Dory. Pero ¿y si yo te olvido? Los extraño mucho. ¿Entiendes cómo me siento? Sí. ¡Pues mejor hay que irnos! ¡Pero qué cosa! ¿No es grandioso? ¡No! ¡Voy a vomitar con esa cosa! ¿Puedes ayudarme? Lo siento, no sé nadar bien. Creo que nadas hermoso. Te lo agradezco. ¡No! ¡No! ¡Ay, de qué! Espera. ¿Dory? Sí. ¿Dory? Sí. ¡Éramos amigas! ¡No! Era divertido porque te contaba una historia y luego la olvidabas por completo, así que te la contaba una y otra vez. ¡Dory! ¡Estoy buscando a mi familia! ¡Estás loca! ¡Es muy peligroso! ¡Manos! ¿Manos? ¡Mami! ¡Ay, por Neptuno! ¡Definitivamente tienes daño! ¡Ay, perdón! ¡Quiero parfadear! ¿Ustedes no cierran jamás los ojos? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? Oye, tú. Hola. ¿Puedes ayudarme? Creo que no. ¿Qué tal esa, brother? Espectacular, ¿no? Está muy, pero muy buena, así que todo el mundo vaya a disfrutar de esta película, Buscando a Dory, la secuela de Buscando a Nemo, espectacular, se ve muy divertida. Increíble, hermano. Si ya disfrutaste con Buscando a Nemo, esto... ¡Ja! A partir de hoy, ¿no, Carla? A partir de hoy... Carla, a partir de hoy... A partir de hoy, entonces, vayan a ver en todas las salas, para que realmente puedan ver esta película realmente espectacular, y puedan compartir con toda, pero toda la familia en la pantalla grande. Buenísimo, ¿qué mejor día que el Día del San Juan? Exactamente. Aprovechen de irse y andan con toda la familia, si es que hoy no pueden, mañana tampoco el fin de semana sí o sí. Vamos a ir con... Salud, papito. Me gusta su estilo. ¿Qué le llama usted? Gustavo. Mientras yo me quedo aquí... ¿Mi plata? ¿Algo invita a vos? Mi plata es con ese cara. ¿Invita a vos? ¿Te toca a vos? No, 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 no. Bueno, mientras ellos definen de qué se trata, nosotros junto a Carla Terraza, Serraza, Serraín de Marketing, de Multicine, vamos a hablar de todas las propuestas que trae ya Multicine al Market, ve lo que nos mostraban los chicos. ¿Cómo están? Bienvenida. ¿Cómo está querido público presente? Querida, deciré como siempre, nosotros como los jueves de estreno, como ustedes ya han podido ver, Buscando a Dori es la película que se estrena el día de hoy junto a Día de la Independencia. Después de 20 años se vuelve a realizar una producción con Día de la Independencia, El Contraataque. Así que queridos amigos, invitarlos a Multicine, desde las 10 y media de la mañana ya la gente puede comprar su entradita y bueno, ya quedarse y ver su película favorita como son estos dos grandes estrenos que se vienen en Multicine. Los chicos podrán entrar a Buscando a Dori, sí, los adultos podrán entrar a ver El Día de la Independencia. Me muero, aunque para todo público, ¿no? Buscando a Dori. Para todo público, la verdad que sí. Hasta yo que soy mamá, ya mi hija me tiene mamá, yo tengo que verla. Y uno, uno que ha visto Buscando a Nemo también quiere volver, volver a vivir lo que va a ser esta linda producción como es Buscando a Dori. Así que también comentarles que me he venido con los lentes de Angry Bird que todavía tenemos los últimos, los últimos ya en el cine. Así que queridos papás, aprovechen para que no se queden sin sus lentes de Angry Bird en 3D. Así que se vienen muchas más novedades solamente en el mejor cine con las mejores pipocas como es en Multicine. Ay, sí, qué rico. Ya saben, entonces la invitación está hecha desde ahora, podemos disfrutar de Buscando a Dori, de Bien en la Independencia y un sinfín de cosas más que nos trae Multicine como siempre con buenas sorpresas. Así es, la verdad que sí, se vienen las vacaciones queridos papás. La mejor opción va a ser llevar a sus hijos a Multicine. Tenemos una sala que hemos destinado para una galería de arte para que ellos dejen volar su imaginación y están pintando toda la tarde con películas, con caricaturas infantiles alusivas a lo que son nuestras películas. Por ejemplo, ya ahora hay un arte que es Buscando a Dori justamente, así que se van a llevar este lindo recuerdo. Así que queridos papás, invitarles, nos encontramos en el Cuarto Anillo, Avenida Vance, Hermosas, en el tercer nivel. Perfecto, ahí está entonces, gracias Carla como siempre por acompañarnos y darnos estas buenas noticias junto a Multicine. Este es muy bien, ya nos vemos. Claro que sí, nos vemos el próximo jueves con muchísimos más estrenos como siempre en Multicine, el mejor cine de los cruceños. Así es, y obviamente Carlita no puede irse así nomás, ella quiere ser parte de nuestro Centa Maratón, es una centa voluntaria, así que mil, mil gracias Carlita por brindar tu aporte, ahí está. Claro que sí, nos tenemos a vos. Vamos a apoyar. A Carla como parte también de las familias de Centa Voluntarios, gracias Carlita, aquí estás muy bien. Gracias a ustedes y gracias por esta buena iniciativa, como siempre, ustedes aportando y un aporte es el que construye el futuro de los niños. Así es, exactamente como vos lo has dicho. Continuamos con más de lo que tenemos en el programa y nos vamos hasta la cocina de 12. En primera fila. No, 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 no tres recetas, ahora vamos a hacer 20. ¿Me pones un pancito? Ah, pensabas que íbamos a hacer dos nomás, mirá, se viene otro, creen en los ingredientes, mirá. Hacemos ahora panchitos italianos, mirá, qué cosa, mirá el cara. Ahí está. Bueno, la palta llegó a Italia tarde, pero vamos a decir que son unos panchitos italianos, bien ricos, con un poco de tomate, por supuesto. Y si vos querés también le podés poner un poco de albahaca para que sea bien, bien tano. Para esto necesitas una palta, dos tomates, cuatro panes, cuatro choris y mayonesa. ¿Ah? Así de sencillo. ¿Qué vamos a hacer primero? Voy a poner los choris en agua caliente. Vamos a dejar que cocinen, ¿ok? Luego me voy a abrir el pancito. Ahí está. Ah, como les enseñé lo otro, vamos a abrir el pan. Eso, ¿eh? Y le sacamos la mía del centro. ¿Verdad? Sin llegar al final, ¿ok? Porque después te quedás sin pan. Ahí está. Sacamos la mía del pancito. Bueno, después volvemos a hacer con nosotros lo mismo. Ahí está. ¿Sabes qué? Si querés hacer en un pan francés, bienvenido. Hacelo. Lo cortás a la mitad, el pan francés, ¿viste? Un pan francés sería algo así. ¿Te das cuenta? De ancho, ¿sí o no? Lo cortás así, ¿eh? Lo cortás a la mitad el pan francés y haces lo mismo en cada mitad. Yo hacía eso con las marraquetas. Marraquetas paseñas para todos los hermanos paseños. Vamos y caballeros, señoras y señores. Hoy, hoy, 25, 23. ¿San Juan es 23? Mañana es San Juan. O sea, hoy a las 12. Entonces, señoras y señores, hoy, 23, víspera de San Juan, le mando un abrazo y un beso grande a todos los belianos, a todos los rincones de este país hermoso. A la Paz, Cochabamba, Beni, Oruro, Potosí, Pando, Tarija, Yucre, el hermoso país divino. Y que hoy puedan hacer choripanes, choripanes, con panchitos, perro caliente, lo que usted quiera llamarle, con el pan de su ciudad. Elige el que más le guste y se hace un panchito. Bueno, buenísimo. ¡Que viva Bolivia! Ahí está. Vamos a cortar. Los últimos dos panes, así rapidengui. ¿Sabes qué también podés hacer? Podés hacerle pan pita, pan árabe. Queda buenísimo. O en tortilla para taco. Y haces un choritaco. Son buenísimos los choritacos. Claro, buenísimo. Bueno, ya tengo pronto los pancitos. Ahora, palta. Mirá ese pedazo de palta que tengo acá. Vamos a cortar de esta manera hasta llegar a la semilla. ¿Ok? Y luego, pulsamos de canto a canto. ¿Viste? Mirá lo que es esa palta. La que no vamos a usar la dejamos con semilla. Y nos hago a la boca. Ah, mirá. Vas a hacer un cuadrille con la punta del cuchillo llegando solo hasta la piel. ¿Ok? Ahí, suavito. Así. Cuadriculas toda la palta para que sea fácil sacarla. Me muero. Me salgo a la boca. Qué cosa más buena. Y luego, con una cuchara, ¿eh? Así. ¿Viste cómo sale la palta? Encuadrados. Así. ¿Eh? Acá la palta. Y si querés una ensalada, ya está toda cortada, ¿ves? Ahí. Igual la vamos a hacer puré ahora. Que no pasa. Nerenja. Qué delicia. Me muero. Qué cosa más buena. Ahí está este panchito. Ah, qué rico. Y ahora, mira. Voy a poner un poquito de sal. Salsita. No hay un limonazo por ahí. No hay un limoncito. ¿Sí? Y vamos a esperar, vamos a traer un limoncito porque no sabes dónde. Pensá, pensá. Pensá. ¿No? Si tenés un limoncito, zafamos. Ahí se coge la rabra. Se me ocurrió ahora, se me ocurrió ahora. No estaba la receta. Pero se lo entogan con un limoncito. Ahí. Ah, y sabés que pedí cilantro, si hay. Va a quedar bueno. ¿Ok? Limoncito y cilantro. ¿Ok? Nos aplastamos bien. Voy a rectificar con un poquito más. Ahí está. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el cherry, le vamos a poner este purecito, esta pastita. De palta. Pero vamos a ver ahora, si hay cilantro, se lo vamos a poner. Ya queda muy, muy bueno. Cilandrito. Limón. ¿Ya? Voy a probar qué tal está el saldo. Qué buena palta. Bien. Bianca. Genial. Genial. Tienes gastronomía, Bianca. Estás pelando. ¿Ah? Estás pelando el palo. ¿Ah? Cilandro ahí. Perdón, sí. ¡Eno! ¡Vaya Laura! ¡Cinco kilos más! ¡Y llegamos! ¡Ja, ja, ja! Ya le voy a poner un poquito de limón. Pobre Laura dice correr. Ahí está. Vamos a probar. Tiene muy poco, mucho. Van a lucinar con esto. Nada más les digo. Van a lucinar con esto. ¿Ok? Poniendo limón. Ya tiene sal. Esperamos el cilantro. Mientras tanto, pica un poco de tomate. ¿Ya? Este igual lo vamos a hacer cubeteado. Bien finito. Le voy a sacar... A este sí le saco la pulpa. ¿Ves? Sí. Sacamos la pulpita. No seré tu diablina. Eso. Más rápido. Sí. Correcto. Correcto. Dale, pinta acá un poco. Sí. Y ahora... Vamos a cortar. Unas tiritas... ...de tomate. Luego en cubos pequeñitos. Y van a ver lo que es. Este creo que es el que más van a hacer ustedes. Bueno, junto con el boliviano. El boliviano con esa yajua. Está muy, pero muy, muy bueno. ¿Ok? Esto igual les va a gustar. A los que nos gusta la palta. Esto es mucha cosa. Ahí está. ¿Estamos bien? Sí, cilantro. Ahí nomás. Tipo una... Esto sería tipo un guacamole, algo así. ¿Ok? Bueno. Ahora sí. Pancho. Ay, Dios. Me muero. ¿Qué es esto? Vamos a poner mayonesa. ¿Veis? Mayo. Ay, qué ristura. Mirá. Ahí está. Yo te digo, me voy a comer uno de estos. Es un hecho. Mirá lo que es. Una delicia esto. Bueno, voy a armar el resto que me queda. Como les decía, choric, mayonesa y encima la mezcla de paltita tipo guacamole. En el próximo blog que degustamos seguimos con más. ¿Veis? Estamos listos para continuar con nuestro tema del día y hacerlos parte a todos ustedes de que puedan participar, de que puedan disipar sus dudas relacionadas al mismo. Estamos hablando sobre cómo ayudar a nuestros pequeños a afrontar y resolver conflictos. El director de la escuela de padres y familia, Flavio Díaz, se encuentra junto a nosotros y al listo para ayudarnos también con este tema. Bienvenido una vez más. Un placer tenerlo aquí en el programa. Buenas tardes, deciré. Un honor para mí. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, esperemos que estos momentos lo podamos pasar súper sensacional. Pero claro que sí, además que sea de ayuda para todos los hogares que abren sus puertas día a día del programa. Y que están atentos a este tema. ¿Cómo nosotros deberíamos ayudar a los pequeños a afrontar y resolver conflictos? ¿Desde dónde partimos con este tema? El primer punto, separar tres elementos muy importantes. El físico, el mental y el espiritual. Hace un momento mostrabas tú unas leches de lamb, ¿verdad? Que trabajan mucho en la alimentación de los chicos. Entonces, una aclaración a los papás, dejémonos de que ellos tengan esa alimentación que están en los colegios. Cuando están muy chiquitos, están en pre-kínders, les compran papitas, les compran chicitos, les compran alimentos que verdaderamente no lo son. Entonces, este primer elemento quisiera que lo tengamos bien claro para que podamos empezar con pie derecho para que los chicos sean saludables. En primera instancia, si el niño está saludable, ya lo estamos ayudando. Para su futuro, para su desarrollo, tanto mental como físico. En segundo punto, el emocional. Yo te pregunto, deciré, ¿aprendemos más del fracaso o del éxito? Del fracaso siempre. Ay, por eso estamos como estamos. Claro, la enseñanza no tiene. ¿Por qué te digo que aprendemos más del éxito? Tú eres mamá y tienes tu hijo que está aprendiendo a caminar. ¿Con quién va a caminar? ¿Con alguien que ya camina o con alguien que todavía no está caminando? Claro, relacionado al ejemplo a seguir, obviamente, de que es una persona exitosa. Correcto. Y si tú vas a enseñarle a tu hijo a relacionarse con otras personas, vas a llamar a alguien que no tiene experiencia en esto para que tu hijo se relacione. No. Si lo vas a llevar al dentista, vas a buscar al mejor dentista. Si vas a volar en un avión, vas a buscar la mejor aerolínea. Hagas lo que hagas, vas a buscar lo mejor. En tu manera de vestir, en tu manera de comer, vas a buscar lo mejor. Entonces, se aprende más del éxito. ¿Por qué? Porque si tú eres una gran mujer, has llegado muy lejos en la vida y tú quieres que tu hijo te supere. Entonces, es como un gigante. Un gigante ve mucho porque está muy alto. Y un chiquito ve poquito porque está bajito. ¿Pero qué pasa si el enano se sube a la cabeza del gigante? Ve mucho más, ¿verdad? Y puede ser un punto de partida. Tu 100% de la vida que se convierta en el cero de tu hijo. Que de ahí él pueda correr hacia adelante, que él pueda avanzar en la vida. Entonces, ese es un punto de ayuda. Te hago otra pregunta, deciré. ¿Te lavas los dientes? Sí. ¿Te pagan por eso? No. ¿Por qué lo haces? Porque son las normas de higiene. Porque tengo la costumbre y el hábito de hacerlo como un parte del estilo de vida. Lo que tiene relación al cuidado, a mi cuidado personal. Vale decir que estás convencida de que lo que haces es bueno para ti. De que lo que haces es algo que realmente te beneficie en tu vida, ¿verdad? Exactamente. Ese mismo concepto lo vamos a aplicar a los niños para que ellos, dentro de su vida, al tomar un cuaderno, al tomar un elemento que les ayude a aprender una tarea que ellos desean desarrollar, tengan ese mismo concepto, que lo están haciendo porque verdaderamente están convencidos de que eso les va a hacer bien en su vida, de que eso es lo correcto. Entonces, eso les va a ayudar muchísimo, deciré, a crecer en la vida como personas. Entonces, no tenemos que hacer las cosas por obligación, tenemos que hacerlas por convicción. O porque nos van a recompensar, ¿no? Que es lo que normalmente se les enseña a los chicos, a los niños, de que van a recibir una recompensa por eso que están haciendo. Se les va a retribuir de alguna manera lo que están haciendo y se acostumbran a hacer precisamente, no a afrontar los conflictos y las situaciones, sino a esperar siempre, recibir o hacer algo, porque hay algo a cambio, jamás por la convicción. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con estos muchachos cuando crecen? ¿Qué pasa cuando van a un trabajo? De chiquito, hijito, si tú me haces la tarea, papito, yo te doy un chocolate. Y cuando ya son grandes, imagínatele a esa misma persona de unos 25 años, 30 años, tras de un escritorio, y, señor, por favor, mire, este es mi trámite, quisiera que me ayude, por favor. Ay, no, mire, no tengo tiempo. Es que, es que le voy a dar, búsqueme en cinco minutos, se lo tengo a la tarde, búsqueme. ¿Qué estamos creando? ¿Qué clase de valores estamos introduciendo en el corazoncito de nuestros niños? Exactamente. Te pregunto, deciré, ¿qué es lo que queremos nosotros para este futuro? Tenemos la convicción de que nuestros hijos, los hijos de todos nosotros, son una bendición o son una maldición? Son definitivamente una bendición, ¿no? Siempre y cuando nosotros dejemos la bendición en su corazón. Pero si no los atendemos en el momento preciso, si no los apoyamos en el momento preciso, ese niño puede perderse. No sabemos quién puede llegar a ser un niño que está naciendo en este momento. Pero si le damos amor, le damos cariño, le damos ese apego por la vida, esa pasión por hacer el bien a los demás, esa convicción de hacer lo que se debe hacer, vamos a tener una bendición en nuestro país. Qué lindo. Muchísimas gracias por compartir parte de esto, realmente el poder guiarnos, el poder aprender todos los días algo nuevo y más en relación a nuestros pequeños, en una sociedad donde se van distorsionando muchas cosas, es necesario el poder reforzarlo y por eso tocamos temas como este. Quiero agradecerles muchísimo nuevamente por estar con nosotros aquí en el programa. Bueno, deciré una vez más un abrazo gigantesco para ti, para tu programa, sigue adelante, no sabes cuánta alegría me provoca poder conversar contigo, poder compartir contigo estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias, de verdad, recibo con muchísimo cariño esos abrazos, ese saludo y además la ayuda brindada para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, nosotros vamos a continuar. Continuamos con más, nosotros estamos con invitados de lujo, realmente nos encanta que estos señores vengan a su casa, porque esta es su casa, no pagan alquiler, pero igual es su casa. Señores, bienvenidos, estamos con la gente de Flow, mi hermano querido, ¿cómo estás? Papi campeón, les invitaré a su odita, papá. Bienvenidos, mi hermano, me han contado que ustedes están ahí, van a estar rompiéndola en la Senta Maratón, ¿cierto? Sí, la verdad que estamos contentos por la invitación que nos hizo P.A.T. y nosotros contentísimos de formar parte de la Senta Maratón, no un evento tan bonito, tan especial. Y bueno, vamos a estar el día sábado con todos ustedes. Es realmente importante para nosotros que el grupo de la importancia que ustedes son a nivel nacional, pues estén presentes en la Senta Maratón por una buena causa. Les pregunto, ¿va a haber material nuevo o todavía seguimos sacando el jugo a lo que tenemos? No, gracias a Dios estamos ahora promocionando el Olvídame Tú, la nueva canción que hicimos con DJ Kane. ¿Cuánto tiempo tiene la canción? Dos semanas, tres semanas. Gracias a Dios, está sonando mucho, estamos ya por grabar el video, entonces la verdad que felices, felices. Oye, qué bueno, entonces, ¿va a haber video de esta canción? Va a haber video, está llegando DJ Kane, está viniendo a un festival que va a ver en Sucre para los simones, los caporales, y ahí vamos a aprovechar de juntarnos para hacer algo. Buenísimo, entonces, ahora sí, para dar una probadita de lo que vamos a tener en la Senta Maratón, podemos cantar algo, ¿no? Así es, papá. Mi hermano, por favor, les voy a invitar a suerte. Señoras y señores, acá enhorabuena, está con nosotros el grupo Flo. ¡Floras! Ya no pretendo olvidarte, ni siquiera lo intento, todos mis métodos son inútiles para olvidar tus recuerdos. Ya no pretendo olvidarte, ni mucho menos reemplazarte, porque tú estás clavada en mi mente, mi corazón no deja de que... Quiero quererte, ahora dime una cosa, ¿cómo lo hago yo? Olvídame tú, pura mis carizas de tu piel, a ver si puedes. Olvídame tú, arranca mis besos de tu cuerpo y verás que quieres. Olvídame tú, se vuelve a encontrar otra persona que te quiere como yo. Olvídame tú, porque yo no puedo. Olvídame tú, borra mis carizas de tu piel, a ver si puedes. Olvídame tú, arranca mis besos de tu cuerpo y verás que quieres. Olvídame tú, suerte, encontrar otra persona que te quiere como yo. Olvídame tú, porque yo no puedo. Quisiera que fuera fácil, borrar tan bellos momentos, momentos. Yo por la gente ya puedo dormir, porque me consumen los recuerdos. Ya no pretendo olvidarte, y ni siquiera reemplazarte. Olvídame tú, porque tú estás enclarada en mi mente, mi corazón no deja de quererte. Ahora dime una cosa, ¿cómo le hago yo? Olvídame tú, borra mis carizas de tu piel, a ver si puedes. Olvídame tú, arranca mis besos de tu cuerpo y verás que quieres. Olvídame tú, suerte, encontrar otra persona que te quiere como yo. Olvídame tú, porque yo no puedo. Olvídame tú, borra mis carizas de tu piel, a ver si puedes. Olvídame tú, arranca mis besos de tu cuerpo y verás que quieres. Olvídame tú, suerte, encontrar otra persona que te quiera como yo. Olvídame tú, porque yo no puedo. Olvídame tú, porque yo no puedo. Olvídame tú, porque yo no puedo. Intenta no pensar en mí. Hazlo tú, aléjate si así serás feliz. Hazlo tú, te lo dejo en tus manos, tengo paciencia. Lo siento, yo no puedo. Así es que limpia mi conciencia. ¿Quién te hará el amor mejor que yo? ¿Quién te besará mejor que yo? ¿Quién te cuidará mejor que yo? No hay nadie que te atiende y que te quiera como yo. Te deseo mucha suerte y que lo intentes. Por un segundo me saques de tu mente, porque simplemente yo no puedo. Olvídame tú, borra mis carizas de tu piel, a ver si puedes. Olvídame tú, borra mis carizas de tu piel, a ver si puedes. Olvídame tú, borra mis carizas de tu piel, a ver si puedes. Olvídame tú, borra mis carizas de tu piel, a ver si puedes. Olvídame tú, borra mis carizas de tu piel, a ver si puedes. Espérame encontrar a otra persona que te quiere como yo. Olvídame tú, bor sudah yo no puedo. Blue Magic Flow DJ K Nosotros llegamos para cambiar la historia Flow, díselo, hey, te quiero En conferencia de prensa el grupo Fair Play dio a conocer la fecha en la que se realizará la segunda versión de la Maratón Adidas de Santa Cruz de la Sierra Estamos con 6.000 cupos para este año, el año pasado tuvimos más de 5.000 corredores Entonces creemos que fácilmente vamos a llegar y que de hecho vamos a quedar cortos Porque con las últimas carreras ha crecido y ha madurado bastante lo que es el running acá en Santa Cruz Vamos a contar nuevamente con la presencia de corredores keniatas El año pasado tuvimos la presencia de peruanos y tenemos bastante convocatoria o bueno interés de algunos corredores desde Colombia, Brasil, Argentina, Chile Esperamos este año podamos contar con más invitados especiales Es un evento importantísimo para Santa Cruz, para Bolivia y eso nos compromete para poder hacer y dar el mejor apoyo posible Participar en la organización porque lo venimos haciendo así en todas las disciplinas Participar con nuestro apoyo logístico, médico, en seguridad, toda la parte de hidratación Y todo lo que esté a nuestro alcance para coadyuvar al éxito de este gran evento Enhorabuena ¡Ay qué bueno! Una nueva versión de la Maratón Adidas con sus representantes, con cada uno de los deportistas Que ya tiene como parte de imagen de esta gran maratón Están todos invitados a ser parte de ello Exactamente y ahora hablemos de lo que se viene este 25 con la Santa Maratón ¡Ay sí! Son muchas más las personas que se van sumando Muchos más los Santa Voluntarios y nosotros los invitamos a ustedes también a ser parte de la Santa Maratón Llegó la culminación del primer semestre de los estudiantes de la EPC Jóvenes que son beneficiados con el proyecto de la Santa Maratón Y en colaboración con la Universidad Católica Boliviana Celebraron el cierre de este exitoso primer semestre A muy pocos días de realizarse la Santa Maratón Este 25 de junio desde las 4 de la tarde por la RPAT El proyecto empieza a rendir sus primeros frutos Súmate a esta gran campaña de colaboración Y conviértete en un Santa Voluntario Así es, ese proyecto puedes creer emprendedores Que compartimos con diversas instituciones Compartimos la esperanza y la alegría de servir, de dar oportunidades, de cambiar la vida de los jóvenes que ustedes están viendo aquí Acabó el primer semestre y estamos celebrando que todo haya ido bien Todos hayan aprobado las materias, que no tengamos aplazados Nos ha ido todo de maravilla Y compartiendo con ellos estos momentos con el gran socio que tenemos nosotros en este emprendimiento Que es la Universidad Católica Boliviana Con quienes hemos compartido desde un principio este sueño Bueno, definitivamente sí Tenemos muchísimos chicos que están trabajando ya en las organizaciones socios que tenemos Como el Banco Mercantil, Santa Cruz, Tigo, Alianza y otras empresas Y también grandes emprendedores como Amilcar Que es un muchacho que ha entrado a producir mochilas de primerísimo nivel En todo el mercado nacional y le está yendo muy bien Entonces son decenas de chicos Por supuesto que necesitaríamos colocar a más gente Pero estos son los primeros pasos de juntar competitividad, productividad, innovación con solidaridad social ¡Súmate! ¡Uno a la ciudad! 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 ¡Esperta! 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 ¡Ve! La fundación puede creer Todos estos jóvenes tienen la oportunidad de tener una educación superior Y mostrar un poquito acerca de los testimonios A quienes los chicos finalizando ya estos estudios Y que se hace realidad Si ustedes se animan a creer Si ustedes se animan a ser parte de los centros voluntarios Se puede hacer realidad como parte de esto Nosotros ya vimos a estos chicos con este testimonio Exactamente, espectacular que se vea el primer semestre ya de los chicos saliendo Que comienza algo muy importante para ellos Y hay que apoyarlos, y hay que empujarlos Para que realmente puedan llegar a cumplir todos sus sueños Gracias a la Senta Maratón Exactamente, eso se hace sentadito a sentadito Tenemos más para compartir Exacto, pero ahora con Gonzalo Así es Bueno señores, vamos a hacer el último Bueno, ahí va a tener panchito Este es choripán Y sucumbé señores Es así nomás, panchito francés Te vamos a poner salsa a gol Mirá lo que es esto Una buena cantidad de salsita a gol Ahora, gracias Lauri Vamos a poner aquí el choricito El choricito Vamos a buscar que por acá teníamos Mirá Tenemos un poquito de tomatito Ahí está Un poco de tomate Ahí está Y sabés que si querés le podés poner un poquito de yajua que hicimos Mientras que esto queda Pero espectacular Así Entonces tenés choricito Tenés panchito Y ahora sucumbé Aquí me mira Laura, nos va a ayudar Sí, chávez, chávez Tenemos, chávez Puedes poner el La lechecita Con un poco de zingani, ¿no es cierto? Azúcar Le vamos a poner un poquito de canela Ahí tenemos un poquito de Cara batida Perfecto Ah Qué delicioso Un besito Un poquito de canela Un poquito rallado si querés Ah Y ahí tenés el Delicioso y armonioso Sucumbé Ahí está Qué rico Hoy festejamos San Juan De la mejor manera, señores Y vengan a hacerlo en casa Esto es De lujo Vamos a seguir con más IBA Calidad que pesa Cocina Estamos listos para compartir con ustedes Esta producción que hemos preparado Con muchísimo cariño Relacionado a San Juan Veamos La localidad de Porongo Se encuentra ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz Un municipio lleno de tradiciones y cultura Hoy 23 de junio Celebra a su santo patrón San Juan La principal atracción de esta fiesta Son las fogatas Porongo Fundado el 22 de febrero del año 1710 Como misión de San Juan Bautista Conserva su iglesia jesuítica En la cual se aprecia el arte barroco de su arquitectura Retablos, altares, campanas y otros Porongo es un municipio amable para la persona que nos visita Donde se mantienen las costumbres Donde todavía el vecino puede dormir con la puerta abierta Saludar, todos nos conocemos Donde va a pasar un carretón Donde el amigo ayuda a la persona Entonces Porongo es donde la Santa Cruz Que todos añoramos Que todos estuvimos presentes Miles de visitantes se dan cita a Porongo Para formar parte de la tradicional fiesta de San Juan Y serenata al santo patrono San Juan Bautista del municipio San Juan es nuestro santo patrono El 23 de junio tenemos una de las fiestas más importantes Yo creo del departamento Donde recibimos a más de 50 mil personas Donde la familia viene a compartir A ver un momento de cultura A mirar la tamborita La orquesta Hoy nuestro ballet Los juegos populares La misa La devoción al santo San Juan Una gran fogata Fuegos artificiales Y el pisado de brasas De los feligreses A la medianoche Son algunas de las tradiciones Que se viven en la localidad cruceña Esta es una tradición Que la heredamos de nosotros ya De los jesuitas San Juan Por ser la noche más fría del año Se cree que se acompló La fogata Y la pisada de brasas Pues la fe de la gente Que cree Y que hace su promesa Y para eso Tienen que pasar las brasas Y de vuelta ¿Cómo es vivir en Porongo? ¿Y cómo celebran ustedes Su gran fiesta Como es San Juan? Pucha Vivimos tranquilos Es una gran cosa Vivir en Porongo Y contentos pues Para festejar la fiesta Es una fiesta muy bonita Que la esperamos todos los años Sí La orquesta Como ven Estamos listos Para Solamente Esperando que llegue La hora Y el día Para empezar Para arrancar Con todas las ganas Esta fiesta ¿Cuán importante Para los porongueños? Es como Es una fiesta Más grande Que hay en este puerto Es una fiesta Bien tradicional Que Aceleramos todos los porongueños Y vienen de todas partes A visitarnos Bueno y en torno a esta celebración Y esta producción Que nosotros presentábamos Las diferentes costumbres Que se tiene en el país Relacionado a San Juan Nosotros ya tenemos Nuestra fogata lista Tenemos una mesa preparada Con todo lo que se acostumbra En esta noche Enfocada mi mesa Por favor Mira está todo fríamente calculado Tenemos panchitos Tenemos perros calientes Tenemos hot dog Como quieras llamarlos Listo y preparado Y esto es sucumbe ¿No vamos a? Sucumbecito Sucumbe Que igual está listo y preparado Y nos hemos traído La guitarra Que no puede faltar En toda fogata ecológica Así es Y es por eso Que en esta oportunidad Javier Cady Nos acompaña Que Le da ese toquecito especial ¿No? Algo que tenemos ahora Fogata y guitarra No falta ¿No? Sí, no Es que una fogata Sin guitarra Y sin los amigos Y sin los deliciosos panchitos No es San Juan No es lo mismo ¿Sabes qué? Además que te hace recuerdo A No sé No sé ustedes Pero a la época de Sí Exactamente Cuando se podían hacer fogata Cuando se podían Cuando los chicos salían a las calles Y jugaban Y saltaban las fogatas Y saltaban las fogatas Y hacían Y todo el barrio Se reunía en torno a eso Y aquí uno de ellos Que se cayó Encima de la fogata No te puedo creer ¿Por qué te hacía así? Yo no Derecho al macho La fogata era enorme Y bueno La competencia era esa A mí me vas a decir Tírate una montaña Me tiro Y de chico peor Corriendo Resbalada No pisé los carbones Pasé sentado Oiga voy a Yo quiero panchitos Por favor ¿Me invitas un panchito? Tengo dos cuotas Para empezar Es mi fiesta Y todo está en mi cuaderno Mientras Javier Nos canta un poquito Yo me invito primero ¿Qué quieres? Un panchito Un panchito ¿De cuál? Tengo variedad de sabores Ese de allá ¿qué es? ¿Este? Ajá Gonza ayúdeme por favor Ese tiene palta Tomate Ese quiero Ese Ok Más que tú mexicanes Ahí está ¿Usted gonza? Yo el boliviano El boliviano El último De aquí No, no, no Ese de aquí Buenísimo Correcto Y usted cuando te viene de tocar Porque después Nos vamos nosotros Claro Pero nosotros tenemos que comer Acompañados de un riquísimo sucumbe Gonzalo ¿Quiere sucumbear? Sí ¿Veis? ¿Quiere sucumbear? Mi hermano Yo reparto Usted métale la música Perfecto Vamos a cantar una canción Mía que le da por título A mi cambita Y creo que va como para Para esta costumbre nuestra Yo tengo mi cambita Que más que bonita Es como un amanecer De primavera Yo tengo mi cambita Que con la luz del día Me despierta con un beso Y una taza de café Cómo me hace tan feliz Esa mujer Cómo me despierta el corazón Yo tengo mi cambita Que me alegra los días Con lo suave y dulce de su risa Y llena nuestra casita Con el perfume de su piel Tanto así que no hay Chanel Que se le iguale Cómo me hace tan feliz Y esa mujer Cómo me despierta el corazón A esa cambita Cuánto yo la quiero Y cómo me desespero Cuando a mi lado Ella no está Y es parte de lo que decíamos No hay la fogata Sin la guitarra El compartir con los amigos El compartir con los amigos El estar en torno a todo esto Que es un adelanto De lo que imaginamos Y muchas de las familias Van a estar realizando En esta noche Al margen Si celebren o no Si no Simplemente el aprovechar Cada oportunidad Para reunirse Que es lo que siempre decimos El poder salir un poco Del ajetreo Del día a día En el que estamos acostumbrados En el que nos hemos sumergido Y así el poder Compartir con esos buenos amigos O compartir con la familia Por supuesto La verdad que Toda fecha Donde se pueda compartir Con la gente Con las amistades Con la familia Son bienvenidas Y San Juan Es una fecha muy bonita Es una fecha Con la cual Se pueden compartir Muchas cosas Con la familia ¿Qué acostumbrás a hacer? Una linda fogatita A mi me gusta La para la noche De San Juan Con la familia Panchitos Lastimosamente Ya no se puede hacer Una fogatita Aunque por ahí Hacemos algún bracerito Que no perjudica mucho Y reunimos alrededor Y cantar un poco Cantar Tocar la guitarra ¿Entonces continúe caballero? Cantamos Caminando los brazos A ver vamos a Vamos a cantar una canción Vamos a hacer un cover De Enrique Iglesias Yo creo que la conocen Esta canción Y por ahí la cantamos Por ahí la cantamos Por ahí la cantamos A ver Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero Porque te quiero Ay Hasta un lucero Y si tuviera Un laufragio De un sentimiento Sería un velero En la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Me enamoro